¿Cómo les va? Bienvenidos al show del problema. Lo que están viendo ustedes es quizá la imagen más romántica. ¿Viste cuando uno está embobado de amor? ¿Qué dice? ¿Le voy a llevar el desayuno a mi pareja? ¿Le voy a despertar con un café con leche, unas tostaditas? Más de uno acá lo habrá hecho. En casa también, laburo también. Bueno, esta chica que están viendo acá está completamente enamorada de este hombre. Y este hombre nos dirá, ¿quién es? ¿Y por qué hay un conflicto en lo que podría ser una perfecta historia de amor? Parece que es un amor imposible o que no quieren que suceda. Es un amor que no tiene que ser. Ese hombre que está despertando, más allá de ser su novio, es el mejor amigo de su papá. Por eso te lo pregunto a vos, ¿qué haría si tu hija sale con tu mejor amigo? Y que encima se llevan 30 años de diferencia. La familia cuando se enteró de esto, hoy van a escuchar a la mamá de esta chica, está espantada, está dolida, está asombrada, está decepcionada con su hija. Claro, dice, mirá que hay chicos jóvenes de tu edad, mirá que tenés un futuro por delante y te venís enamorar de este hombre que encima de que te saca 30 años, es el mejor amigo de papá. Que te vio crecer, que te vio dar los primeros pasos y que hoy la juega de tu novio. Yo le voy a decir que lo tomemos con tranquilidad, vamos a ir viendo qué pasa, qué opina la madre de ella, qué opina ella también y vamos a ir conociendo esta historia de esta manera. Marisa, ¿cómo te va corazón? Buen mediodía. A ver, te veo, estás como espantada, ¿no? De ver esto, o sea, yo te muestro que tu hija le está dando el desayuno a su novio, digo su novio, sí, su novio. ¿Qué es lo que te choquea esto? Es como que no lo puede creer, ¿no? Te choca muchísimo. Te choca mucho. ¿Qué es lo que te duele? ¿Está mal que tu hija salga con una persona 30 años más grande? ¿O que esta persona sea parte del vínculo familiar también? Y que vos digas, che, podría ser su tío, podría ser otra persona, digo, es el mejor amigo de tu marido. ¿Qué pasa? Me hace sentir muy mal, la verdad que la diferencia de edad ya, de arranque, no estoy de acuerdo. Pero que ya sea el amigo de mi marido está más que peor. Es tremendo, o sea, es como una patada al hígado para tu marido, para vos también. Sí, es una pelota en la boca del estómago. Yo me imagino también que uno como mamá, uno como papá, ¿qué es lo que quiere con sus hijos? Lo mejor. Sí, por supuesto. Uno para los hijos quiere que se enamoren, que la persona de la cual está enamorada la cuide. ¿Vos ella la notás enamorada o notás que es un capricho lo que está teniendo? Y a veces ya no sé ni qué pensar. A lo mejor está enojada conmigo por algo. ¿Vos ves algo? Perdón, este abrazo que estoy viendo acá, ¿eh? Este abrazo que estoy viendo acá. Vos lo que ves acá es que esto no debe ser. O sea, tu hija tiene que salir de esa historia de amor, ¿por qué? Porque va a sufrir. Porque no está bien que esté ahí. Exactamente. O sea, ella, perdón, el día de mañana podrá convertirse en madre, vos podrías convertirte en abuela. No, no me lo puedo imaginar así. O sea, es como muy perverso todo. Para vos es como que no, no, no. Sí, sí, sí. O sea, perdón, y él la vio crecer a ella cuando era una nena. Sí. Él la vio caminar. Eso me duele muchísimo. Es lo que te duele a vos. Mucho. Sí. Y vos lo que ves, digo, que en esta relación se puede haber aprovechado la edad que tiene como para poder estar con tu hija. ¿Viste que uno que dice cuando es más grande, decís, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y a mí me cruza ese mal. ¿Vos creés que sí? Bueno, déjame charlar con ella, porque a veces es difícil también que te digan, che, no puedo estar de nuevo con esta persona. Qué bajón, más si estás enamorado. ¿Cómo andás, Lorena? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Estoy bien. Perdón, yo debería hacer esto y con vos debería hacer así, ¿no? Esto sí debe ser. Esto sí debe ser. Obvio. Estoy manejando con la izquierda, estoy dibujando con la izquierda, decime con la derecha soy malo, con esto soy peor. Esto sí es posible. ¿Cómo estás vos, Lore? Nosotros estamos enamorados. Perdón, dije, ¿cómo estás vos y así nosotros? Claro, son uno solo los dos. Sí. Claro, qué lindo, estás enamorada. ¿Estás enamorado de alguien así alguna vez? Yo estuve con chicos de mi edad y la verdad es que son... Que son paparulos. ¿Qué edad tenés vos? 24. Ah, son sí, los de 24 son paparulos. Ya a partir de los 30 mejoramos un poquito. Es una locura, no, es una locura. No, son maduros. ¿Y él cuántos tiene? Él tiene 60. No, no. Ah, 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 ah. Un conseguido. Pero yo no lo veo como algo malo. Para, 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 24, 60, 36 años son. Ah, la perinola. ¿Y se nota la edad o parecen dos pibes de 15 años los dos? Dice, como que estás tan fogoso, tan pasionales. Mirá. ¿Cómo es la cosa? Yo te voy a decir, para mí no... Perdona, pero me estás hablando de hacer... Hacés como... Mirá, yo te voy a contar. Estás así como... Viste, Gago, cuando uno está feliz, está feliz, ¿me entendés? Claro, estás bárbara. Estoy enamorada. Es enamorada. Para mí es algo normal. O sea, yo no lo veo, era otro, como un número. Y tu mamá lo ve como un viejo. ¿Qué es lo peor? Digo, que es el mejor amigo de tu papá. ¿Está mal lo que te dice tu mamá? Para mí sí está mal. Ella es mi mamá, ella tendría que apoyarme. O sea, ella no te puede ver bien, decís vos. ¿O qué te pasa? ¿Que le jode qué? ¿Verte enamorada? ¿Verte que te podés ir de la casa? No sé qué sé yo. Hay muchas opciones. Es que no sé qué es lo que le molesta. ¿Qué es lo que te molesta vos? Ella tendría que estar de mi lado y a su mamá comenzar a papá. A ver, ¿qué es lo que te molesta exactamente? Yo no le veo futuro a esta pareja. No le veo futuro. No le veo futuro. O sea, y que ellos convivan acá. Ah, están conviviendo ya ustedes, ¿no? Están viviendo juntos. Que ellos convivan. Digo, te hace ruido también. Estás a tiempo. Estás a tiempo de dejarlo. Estás a tiempo. Estás a tiempo de dejarlo. O sea, lo tiene que dejar para vos. Sí. Pero ¿por qué lo tiene que dejar? Digo, como mujer también. Porque ella no sabe. Ella es como que recién empieza la vida. Claro, porque si tiene hijo el día de mañana va a aparecer más que el padre, el abuelo. Y sí. O sea, más que el padre. Ya aparece él, el abuelo. Ya aparece él, el abuelo de ella. O sea, ¿vos salís con un abuelo o salís con un tipo que va a decir nada que ver? Está mejor que cualquiera. Él es un hombre activo. Es un hombre joven de alma. No es un viejo. Ella... Tus amigas aceptan. Está todo perfecto. No, viste, a veces el entorno importa. Qué sé yo. Que ya te dicen, no, mirá con quién estás saliendo. Qué feo cuando todo el entorno te dice a vos, ¿con quién estás saliendo? Mirá que hay pibes lindos. Mirá que hay gente que vos puedas... Pero no, 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 no. Para nosotros es normal. Yo a él no lo veo como un número. Él es Heraldo. Él es una persona. Es como vos y yo. ¿Heraldo se llama? Ya nació con 70 años. Ya con ese nombre. ¿Tenés seis meses? No, es con respeto, te lo digo, ¿no? Pero viste que a los bebés... No, no, no te lo tomes mal, no. Pero viste cuando a un bebé le ponen Carlos Eduardo y ya nació con 20. Viste, ya como que ya tiene una edad. Heraldo, claro, ya es un nombre. Perdón, ¿no? Pero a ver, Silvia, buen día. Car, buen día. ¿Importa la edad en esto? ¿Está bien que la mamá se alarme y que ya no puede salir con este tipo que encima es el mejor amigo de tu padre? Ya no sé si es el mejor amigo, en realidad. Claro, mencionaste varias cosas. Si importa la edad, no sé si a ella le afectaría tanto si no tuviera un álbum de fotos viejas. ¿Te molestaría? Digo, que no fuese amigo de tu marido. Sí, a mí me molesta. Te molesta igual. Y que se llame Heraldo, ¿el nombre influye también? Como digo yo, viste que hay nombres que son como de gente grande. El nombre lo dice más... Ya te está marcando la enorme diferencia. Claro, no es que se llame, qué sé yo, ahora, viste, Bautista, que yo pienso que es un nombre más moderno. O más, no sé, qué sé yo, Benjamín. Bueno, Benjamín Frank, que me puede decir mucho, qué sé yo. Pero sí, como Heraldo es como un nombre. A ver, Carp, a ver usted. Usted preguntó si importa la edad. Importa la edad, claro. Es muy importante. Cuanto más distancia, mejor, claramente. O sea, mientras más grande, mejor. Obvio. Mujer u hombre. Sí, yo ya estoy apuntando, estoy apostando a... Obviamente, si me más de 18, pero esa es mi tarde, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No veo la hora de tener 60 años. O sea, 60 años para estar con una chica de 24 años. Ese balance, o sea, él la está pasando bien. Perdón, perdón. Pero mire, esta foto shockea, ¿no? Porque él, este Heraldo, mirá, claro, ella es de chiquita, de nena. Esto a vos te da impresión. Vos no lo podés entender. O sea, vos estoy pensando que él cuidaba a tu hija. Pero no, de verdad. Muchas cosas. ¿Es una traición o no es una traición esto, chico? Rompió código. Eso es romper código. Para vos, rompe código o todo lo contrario. Es un tipo que lo conoces tanto de toda la vida que tenés toda la confianza, toda la plenitud de confianza. Él me escucha, es un hombre para mí. O sea, sí, lo conozco de toda mi vida. Él me conoce como nadie. Pero no es el único hombre que podés conocer. Acaba de decir una frase, él me conoce como nadie. O sea, conoce tu pasado, conoce tu presente. Y obviamente sueña con conocer el futuro. Es la persona que yo quiero a mi lado para toda la vida. ¿Te imaginas casada? ¿Te imaginas con hijos? Sí. Yo no quiero a mi lado. No debe ser fácil porque a veces tiene 24 años. Viste que dicen que ahora que la adolescencia se extiende un poquito. Viste, dicen como que la adolescencia se ha pospuesto. Es como que uno tarda mucho más. A veces decir, hay una persona que está más grande. ¿Grande de edad o grande de experiencia? 24 años. ¿Es una idea como para decir uno ya sabe lo que quiere? 24 años. Enamorarse a un tipo de 60. Digo, a cualquiera de ustedes, yo me imagino, padre le saldría ruido. No sé, si mi mejor amigo el día de mañana sale con una hija mía, que pone, no sé, puede ser 30, 40 años más chica, y a uno como padre le daría impresión. Yo te quiero ver. Pero vos no querés que tu hijo sea feliz. No, pero también está ese balance. Claro, yo quiero que seas feliz. Y vos sos feliz. Vos sos feliz. Yo estoy feliz. A ver, dejame ver esto. Nosotros somos felices. A ver, dejame ver qué tenemos acá. A ver qué vemos acá. Acá la vemos a Lore. Lorena está haciendo como una especie de bolso, de valija. A ver qué vemos acá. A ver. Está haciendo la valija. Ahí está el cuarto. ¿Dónde te vas? ¿Cómo? ¿A dónde voy? Si ya sabés a dónde voy. Ya sabés a dónde me voy, claro. ¿Te dije que me iba a vivir a lo de Heraldo? Si va a vivir a lo de Heraldo. Bolso, bolsito. No es así. Ya sabes, amor, no es así. Basta, mamá. No lo voy a decir otra vez, mamá. No te vayas. Claro, ya estás grande. Claro, vos no querés pedir permiso de nada. Te fuiste con lo opuesto. Chau, te fuiste de tu casa. Ah, era algo que estaba hablado. ¿Qué te da Heraldo, dejame apoyar el brazo hasta acá, que lo tengo con un montón de movimiento. ¿Qué te da Heraldo que no te da un chico que quizá tu mamá diga, tiene tu edad o tiene otros valores o tiene una edad más parecida a la tuya? Un chico de 30, 31, 20, 22, 24, 25 a uno de 60 años. ¿No te parece un tipo grande o te parece un tipo que está en su plenitud, en la madurez? Experiencia, sobre todo. Ah, eso es lo que buscabas, experiencia. No busco experiencia. No es una aventura, no es una aventura para vos. Esto va muy en serio. No es un capricho tampoco, digo, ¿a dónde te vas? Esto va en serio. Va en serio, sí. Esto va en serio, o sea, no es ningún capricho. Esto es lo que yo quiero, ella no lo quiere entender. ¿Qué sentís cuando estás con él? Nosotros somos felices, nosotros tenemos nuestra vida ya. Ya es algo que no es que empezó ahora. Contame lo que pueda, ¿no? Ya. ¿Qué charlar? Ya vivimos juntos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es vivir junto con alguien? ¿Qué es? ¿Qué es estar en pareja y estar conviviendo? Todo. 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 O sea, él es re compañero, me escucha. Es formar el equipo, es ir para adelante. Tal cual. ¿Por qué estás hablando hermosa? O sea, te pone mal esto. Sí, me pone muy mal. ¿Por qué te pone mal? A ver. Pero pará, ya sé que es tu hija, yo lo sé. ¿Qué te jodió más? Digo, que se vaya de tu casa, porque quizás sea esta la sensación del nido vacío, le dicen, ¿no? Cuando se van los hijos uno tiene que volver a restablecer a su pareja. Porque los hijos también marcan la rutina del día. De hecho, uno también, la pareja cuando están los hijos cambia una barbaridad, una barbaridad cambia. Ahora, ¿te da lástima que ella elija este candidato? No, no me da lástima, me da dolor, dolor intenso acá adentro. ¿Qué pensás que le pasa? ¿Que ella está segura o está encaprichada? Yo creo que está encaprichada y está engañada. Manipulada. Manipulada. O sea, ¿para vos la manipularon a tu hija? Sí, le llenó la cabeza. Claro, que es tan grande, aprovechando que la conoce de tan chiquitita, le llena la cabeza a ella. Perdón, ¿vos sentís que estás manipulada? Claro, porque una vez cuando conoce tanto a alguien puede ejercer poder sobre esa persona. ¿Y vos sentís que él ejerce poder sobre vos? No, para nada. Pues te podés estar manipulando perfectamente. Si vos, si yo conozco mucha información de Silvia, la puedo inducir a que vaya por algún lado, que quizá ella ni siquiera se da cuenta o es consciente o está pensando que puede ir, ¿o no? A ver, digo, ¿puede pasar? Absolutamente, y sobre todo si me conocés desde hace mucho tiempo. De chiquitita. No le pueden hacer, no le podés hacer eso. Imagínate, por supuesto que sí, que es factible. Yo quería contarte una anécdota cuando mis sobrinitas, y te lo cuento a vos más que nada para que veas que perdemos, tenemos una visión distorsionada. O sea, mis sobrinitas para mí eran mis sobrinitas, pero resulta que un día una tenía como 20 y pico, y era mi sobrinita. Y un alumno la miró, le miró la cola, y yo no podía creer que le estaba mirando la cola. Y digo, ¿qué hacen? Qué lindo ejemplo, Silvia. Bueno, es un lindo ejemplo, es real. Yo no podía creerlo. Y ahí me di cuenta que la nena había crecido, de todos lados. ¿Está que le había crecido la cola o no entendí? De todos lados. Ok, bueno. A ver, no, porque le comenté un poquito de humor acá, porque si no quizá mirá como yo no mirá, que se fue un poco al demonio. A ver, le voy a decir algo, le voy a decir algo. Si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que más jode? Sinceramente, ¿no? Que sea parte del entorno familiar o que acá la diferencia es de hacer algo que marque, que digas, ¿cuál va a ser el futuro de esta chica? ¿Cuál va a ser el futuro? Vos vas caminando por la calle, ¿vos te ven que vas caminando con un abuelo o vas caminando con un tipo que va a decir, parece Mitch Buchanan de Baywatch, viste, marcado, bien, así, qué sé yo. ¿Qué sentís? La verdad no nos importa el afuera. ¿No te interesa? No, no me importa. Nadie te hace un comentario, nadie te dice nada, qué sé yo, viste que a veces quedan... Es que mis amigos me apoyan, ella es la única que está en contra. A ver, dejame ver qué tenemos acá. A ver, dejame ver. A ver, a ver, quedemos acá. Mara, hay que sacar la prueba anterior, porque si no me quedan las dos activadas. Almoquilomo por todo lado. A ver, ¿qué tenemos acá? A ver. Uy. Homorcito, ¿no viste los anteojos por ahí? ¿Este es Heraldo? ¿Este? Es el mismo vos. Gracias. Siempre lo mismo vos. Gracias. Ahí la está el santojo. Escúchame. ¿Qué futuro le espera? Turno para el cardiólogo. Con un hombre enfermo. Lo van a dar turno. ¿Vos le sacás los turnos para los médicos? Los pañales, las ondas y vayas a ver cómo queda con Alzheimer. Pero vos decís que le vas a estar cambiando los pañales, le vas a estar cambiando las ondas. No, perdón, lo dice tu mamá, te lo estoy repreguntando. Alzheimer y todas las enfermedades que le puede llegar a venir. O sea, va a estar cuidando a un viejo. Si vos, un abuelo, un viejo que está enfermando. No, no enfermo. O sea, más que novia, es como una asistente, como una enfermera. Podemos decir, como una... ¿Sí viste que se contratan personas para que cuiden adultos? Mirá cómo será la manipulación de él. Mirá cómo será la perversidad que tiene. Pero para vos, vos estás siendo sometida a esto. Yo no estoy acompañando nada más. Nosotros nos amamos, Nico. Pero para poner de este lado, Lorena está haciendo como qué sé yo, ponle que salís con un chico de 25 años que tiene fiebre. Y no va al médico, no toma medicamentos. Tomate tal medicamento que me lo dio el doctor, te lo compré, fue a la farmacia. Digo, claro, acá te están juzgando porque él es un poquito más grande. Pero para el tío que tomó una pastilla diaria, por lo que digo que para el corazón, para la presión. Claro, el motor rectificado está distinto. Claro, es diferente. Bueno, pero todos tenemos enfermedades. Pero está bueno que vos estés presente también para tenerlo al día y cuidarlo. Porque si no fuese por vos, él no las toma las pastillas. Y a veces es medio como que se olvida. Las pastillas solamente para el corazón, otras no toma. No. Lo demás funciona todo perfecto. No, va con respeto. No, no, estoy hablando que sé yo. Si ahora está así, dentro de 20 años no quiero ni pensar. Dentro de 20 años no quiero ni pensar. O sea, vos no te imaginás el día, María. Yo te digo, por ejemplo, no sé, entras a la casa de ellos y de repente, chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está tu hija abrazada en la cama con él. No, no, no. Dios, en un espanto ver esa imagen para vos. No, me revuelve. Es desagradable. Mamá, estoy embarazada, te dice. No. Mamá, mamá, quiero que seas abuela. Y te trae un heraldito, por ejemplo. No sé, le pongo a ir a tono con esos nombres. Puede ser Rogelio, Alberto, Carlos. Viste, nombres que decir, no sé, nombres que son. No lo puedo, no lo puedo. No me quiero ver en esta situación. Hola, Carlito, ven, heraldito. Heraldo Junior, no sé, pienso, no sé. Eh, puede ser. Hola, mi pichi pichi. Ahí está, mirá. ¿Te imaginas un heraldito junior? Obvio. ¿Por qué no? Claro. Va a tener un abuelo en el futuro. Me imagino, pero... Un viejo enfermo que va a ser... ¿Cómo un viejo enfermo? ¿Y este nene de dónde se tome? Le va a decir. ¿Cómo un viejo enfermo? Pará, ¿para vos es un viejo enfermo? Y si ya está tomando medicación. De acá, ¿me entiendes? ¿Te pensás que va a mejorar? Pero pará, es lo mismo que ella te diga que vos salís con un tipo así también. Pará, pará. O sea, yo soy consciente de que Heraldo es un poco más grande, pero eso a nosotros no nos complica. Nosotros nos amamos de verdad. Nosotros queremos estar juntos. Pará, pará. No son cinco años, son treinta. Pero más allá de eso es... ¿Cuándo dejaste verlo como el mejor amigo de papá? ¿Y cuándo empezaste a verlo como... Heraldo. Heraldo. Nosotros compartimos muchas cosas juntos. Él me conoce como nadie. Nosotros nos conocemos desde que yo soy chiquita. Y, o sea, siempre estuvo en la familia. ¿Siempre fue un tipo cariñoso? Sí. Pero viste que tiene que haber habido un click. Donde un abrazo ya no era el mismo abrazo. Y donde un beso no fue el mismo beso. Donde un hola no era lo mismo. Es algo que se va dando a medida que pasa el tiempo. ¿Te enseña cosas? Sí. Te enseña muchas cosas. A ver, déjame ver esto. Está grabando. A ver, vamos a ver esto. Dale, no le pasa nada. La primera clase de manejo a la nena. Pero sí está re linda. Está grabando. La nena es un avión, Leo. No sabes lo rápido que aprende. Vamos a ponerlo vuelta porque no tiene nada. Ay, me alegro tanto. O sea, no, pará, pará, pará. Estoy pensando algo. Pará que esto se activa solo. Anda perfecto. O sea, tu viejo estaba con la expectativa que iba a tomar clase de manejo con él y de repente él estaba... Pará, no quiero pensar mal. Déjame ver. Este es tu papá. ¿Ya te estoy grabando? ¿Está grabando? Sí, pa. Vamos a ver cómo fue la primera clase de manejo a la nena. Buenísimo, aprende rápido. Ay, mamá, ya me la he dado. A ver, ¿está enseñándole a manejar? Está linda, está linda. La nena es un avión, Leo. La nena es un avión. No sabes lo rápido que aprende. Aprende rápido, una genia. Una genia. Ay, me alegro tanto. Espectacular, muy bien. Hasta acá estaba perfecto. Basta, mamá. Claro, él le sacase el cer... Vos estabas grabando babosa porque hasta ahí se estabas portando como un amigo. Porque no me imaginé. ¿Quién le iba a enseñar a manejar a la nena? Heraldo, chicos. Él, o sea, en calidad de amigo, le iba a enseñar a manejar. Pero no, Silvia, no me hagas gestos como diciendo... No, no me hagas... Vamos a hacerlo entrar al novio de América, chicos. Vamos a hacerlo entrar a... Mirá cómo te vas a empezar a obvio, dice ella, que esté embobada. Vamos a hacerlo entrar a Heraldo. Heraldo, el hombre de las cuatro décadas, cinco décadas, seis décadas, sesenta años. Mirá, mi ídolo. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué pinta? No, la verdad que hice cero kilos. Mirá la pinta que tenés, Heraldo. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, felicitaciones. Bien, bien, bien. Acá andamos. Me alegro. ¿Qué haces? Y acá estamos. Te podrías llamar Kevin, ¿eh? Porque de verdad que está... Gracias. Como decía Roger, en broma, ¿no? ¿No pasa que el nombre Heraldo es un nombre grande? ¿No sentías que cuando eras chico te decías Heraldo? ¿Eh? O más o menos. Es diferente, Reraldo. Bueno, depende de cómo lleva uno el nombre. Sí, sí, sí. Es un nombre fuerte. Sí, sí. Vamos a pensar por algo lindo Heraldo porque se ha armado un quilombo bastante importante. Yo te digo sonríe, pero digo... No la está pasando bien la familia de ella, ¿no? No, no. Digo, tu suegra, Marisa. Perdón. Es complicado. Perdón, suegra, acá está su sierno. ¿Está mal? No, 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 no. Te niegan. ¿Qué es Lorena para vos? Es todo. Es todo. Lorena para mí es un ángel que cayó del cielo. Yo la tuve en mis brazos cuando era chiquitita. Bueno, soy amigo del papá. ¿Seguís siendo amigo? Desde la infancia. Yo creo que él ya no quiere seguir siendo amigo mío. Pero vos sentís que no lo traicionaste. Yo no traicioné a nadie porque enamorarse no es traicionar a nadie. Está bien, pero a vos tú... No sé, perdón, ¿vos tenés hijos? No. ¿No tenés hijos? No tengo hijos. Y si tu amigo se hubiese enamorado de tu hija, ¿cómo lo tomarías a esto? ¿Te caería mal? ¿Te caería bien? ¿Lo entenderías ese amor si ves que la cuida? Yo lo entendería. A veces es muy difícil ponerse en el lugar de los demás. Quizás es choqueante que seas todo tan repentino. La diferencia de edad, por ejemplo. Te llevas 34 años. Sí, tengo 60. 60. Podés ser el abuelo, podés ser el padre. Podés ser el abuelo, podés ser el padre. Digo, ¿cómo es la cosa? ¿Te choca o no? No, para nada. No, y cuando la besás a ella, cuando la abrazás, cuando te lleva el desayuno, cuando te cuida con las pastillas, el corazón, de lo que sea, ¿qué sentís que es ella para vos? Siento que es lo mejor que me pasó en la vida. Nunca te enamoraste así de una mujer. Nunca me enamoré así de una mujer. O sea, a ella la ves como una mujer, no como una nena, ¿no? Porque la mamá todavía la ve como una nena. Ya es una mujer, no es una nena. Ya es una mujer. Y es como si lo hubiese soñado, no alcancen a tus sueños ella, digamos. Como que es mucho más. Nico, los sueños a veces no se dan cuando uno quiere, sino cuando uno menos los espera. Esa es la realidad. No, la verdad que es interesante. Porque si acá hay amor, acá la está cuidando, está buenísimo. Ya la conocemos a Heraldo. La conocemos a Lorena. Perdón, perdón. ¿Te pusiste nerviosa? ¿Qué me pareció? Es un amor. Ves que es un caballero. No, no, lo veo así. La verdad que me cae macanudo. ¿Lo volviste a ver a tu amigo después de todo esto? Me lo vas a responder después de la pausa, ¿ok? Quiero ver qué pasa. No, de verdad. Está difícil la cosa, obviamente. Hacemos una pequeña pausa. Quédense ahí. Recién empezamos el Yodo de Problema. Hay una mamá que le está diciendo a su hija no puede salir con este tipo. Lo trató de pervertido. Lo trató de influencia de poder, de manipulador. La nena tiene 24 años. El amigo, el mejor amigo del padre tiene 60. Está el papá acá. Se van a ver cara a cara y vamos a ver cómo reaccionan. Obviamente queremos que hablen. Solamente queremos que hablen. Y vamos a ver qué pasa porque me parece que van a haber muchas sorpresas y empezamos a preguntar a ver quién destapa primero el buzón. ¿Cómo fue esto realmente? Hacemos una pausa y ya venimos. Dale. Acá estamos en el Yodo de Problema. Estamos con vos en este momento en el show de tu mediodía, el que vos elegís. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué harías si tu hija se pone novia con tu mejor amigo? Y encima le saca 36 años. Él tiene 60, ella tiene 24. Para la mamá, o sea, para la mamá de esta chica que se llama Lorena, que la están viendo cómo le lleva el desayuno a su pareja. Pareja que la ha visto crecer, que la ha visto de niña, que la ha cuidado de niña y que hoy es su novio. Para la mamá es un degenerado, es un pervertido, es un manipulador. Pero para ella es el amor de su vida, lo ama con todo el corazón. Están viviendo juntos hace poco tiempo. Digo, están apostando todo y más. Todo y más. Abrazo, mimo, como dos adolescentes. Claro, porque el amor recete esas cosas. Esto genera un problema. Ahí la estás viendo a Lorena. Mirala ella, tiene 24 años. Y con estos 24 años me parece que la tiene más clara que cualquiera. ¿Es la edad acaso cumplir años? ¿O es la edad a la experiencia de cada uno? Porque viste que hay mucha gente, qué sé yo, tiene 18 años y parece que tiene más recorrido que un tipo de 40. O hay tipos de 60 años que parecen chicos de 15 años. De hecho, el espíritu joven dicen que no hay que perderlo. ¿Qué un tipo de 60 te quisieras ir con una chica de 60? ¿O una chica de 60 te quisieras ir con un chico de 60? ¿Cuántas veces hemos visto que... Perdón, dije chico, un señor. ¿Cuántas veces hemos visto que estas diferencias se dan? El tema es cuando te toca a vos. Y cuando te toca a vos y es tu hija o es tu hijo. ¿No? Mira esto, Marisa, ¿cómo te cae tu yerno? Mal. ¿Es tu yerno? No, no lo acepto. ¿No es tu yerno? No, no lo acepto. O sea, ¿lo ves como tu yerno o lo ves todavía como Heraldo, el amigo de la familia? Lo veo como un sinvergüenza. Lo ves como un sinvergüenza. Como un caradura. ¡Decíselo! ¿Sos un sinvergüenza? Como un hijo de pelo. No, pero pará. Eras un gran amigo, sos un sinvergüenza, sos un manipulador, sos un pervertido, como te dice ella. Ella está diciendo esto. A ver. Nada que ver, Marisa, no soy un sinvergüenza. Y explícaselo, ¿qué pasó? No soy un sinvergüenza. Te aprovechaste. No me aproveché de nadie. No me aproveché de nadie. Te aprovechaste de todos nosotros. No, no, no. Te aprovechaste de mi familia, de mi matrimonio, de mi casa. Para nada, estás equivocada. Aprovechaste toda oportunidad. Sos un caradura, un sinvergüenza. No, no, ¿sabés qué pasa? No, perdóname. Vos decís que lo fue construyendo a todo esto. Sí, yo creo que sí. Como que fue tejiendo paso a paso como diciendo, ya está, este modelo es para mí. Ya está, esta nena, claro, ve a tener buena relación toda la vida. Cuando ve a crecerla, sea mayor de A, pues esto está jugada. Vos te piensas que fue así, fue esperando, fue esperando, fue esperando. No te da vergüenza, vergüenza tendrías que tener. A ver, ¿tenés vergüenza o no? No me da vergüenza, ¿sabés por qué no me da vergüenza? Porque estamos enamorados. Y cuando uno está enamorado no tiene que tener vergüenza. No te lo creo, no te lo creo. Exactamente. Es que esto pasa, perdón, esto pasa cuando uno se cree su propia mentira. Uno cuando es mentiroso y se empieza a autoconvencer pasa a ser un mitómano. Cuando uno se convence de sus mentiras pasa a ser un mitómano. Ahora, cuando uno está enamorado y ese amor te hace convencer que estás enamorado, ¿está mal? ¿Por qué tenemos que estar juzgando todo el tiempo a quién se enamora de quién y cómo? Digo, acá estamos porque hay un drama familiar. Vos entendés que esto genera un quilombo en la familia Heraldo, ¿no? Sí, lo entiendo. Digo, vos pensás que estás generando un problema solamente por querer, por amar. La tuviste en brazos. En realidad yo... No tenés vergüenza. ¿No te espanta eso? Digo, que la tuviste en brazos. No tenés vergüenza. Que la conocés de chica. No, no, no. Eso es un degenerado. A ver, Carp, a ver, Carp. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Mío, todo planeado. ¿Todo qué? Ay, todo pensado el primer día. Todo planeado. Sí, todo planeado. Hable bien, Carp, no lo entiendo. Estoy un poquito refriado. Ok, a ver. Es insoporable. A ver, me da vergüenza pensar en todas las noches que ha pasado esta señora con esta chica. Perdón, esta imagen. Por favor. A mí me espanta esta imagen, ¿eh? Pero es terrible. ¿A vos no te choca esta imagen? Digo, o te da como diciendo, qué placer que me conoce de toda la vida. ¿Viste cuando dice uno, un amor para toda la vida? ¿En qué pensaba? ¿Vos se sentís acá como reconfortada? ¿Sabés que te conoce de chiquitita? Obvio. ¿Quién no quiere un amor para toda la vida? Que siempre te cuidó así de chiquitita. Eso te da la idea. No le creas nada. Es todo mentira. A ver, Silvia, ¿cómo se ve esta foto tiempo después? Perdón. No, un segundo, Silvia. Perdón. Si vos hubieses sabido que él la miraba siempre... Lo hubiera echado a patadas. A patadas. A patadas. No, no. Estás... Ella no entiende que esto no es algo planeado. Pero pará, hay que decir algo, pues si no, no. De verdad, porque no te quiero marcar en un... Si no, sería un pedófilo. Perdón que lo diga, porque no es nada que ver. No, no, no. Jamás la mirada está siesta, que fue más grande. No, pará, pará. Le voy a dar el derecho a que lo explique, porque si no... No, no, perdón. No, si no es ese relacionamiento, queda muy mal. A ver. Claro que... Nunca la mirada está siesta, hasta que empezó a ser una mujer. Hasta que empezó a ser una mujer. Ok, perfecto. Lo aclaramos, porque si no, es una vergüenza. No lo podríamos hacer esta historia. A ver, a ver, Silvia. Me parece que justamente lo que no está pudiendo hacer es separar. Marisa, lo que hay que hacer es quemar el álbum. Hay que separar lo que él sentía en ese momento por esa niña. Él se relacionaba con una niña. Y después se relacionó con un adolescente. Y ahora se está relacionando con una mujer. Yo sé que te cuesta, pero si no quemás el álbum, no vas a poder avanzar. Hay una frase de Luis Hei que dice, el pasado pasó y está acabado. Ha vuelto a la nada de donde vino. Guau. Pará, pero yo quiero saber esto. Yo quiero saber esto. ¿Cuándo empezaste a verlo, Heraldo? Y te lo vuelvo a preguntar porque no me lo respondiste. ¿Cuándo empezaste a ver que él era una persona a la cual la podías abrazar, darle un beso? Te empezó a gustar. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta? Es algo que se fue dando, no fue algo que... ¿Pero te acuerdas un día que hubo como un cindronazo? ¿O fue algo que te dijo, alguien de los dos se tiene que animar? O sea, vos no te enamorás de alguien que te trata bien, que te atiende, que te escucha, que te cuida. Pero llega un momento que vos podés creerlo mucho, podés decir que es buena persona, que es Heraldo, y otra cosa podés decir, me gusta Heraldo. Llega un momento que lo mirás con otros ojos. O sea, llegó ese momento que lo empezaste a mirar diciendo, me gusta este tipo. Pero no es que él te llevó a decir, te parezco un tipo bien, estoy soltero, no es que te fue llevando. Pero no es el único hombre que puedas conocer. Ay, mamá, no es un complot contra vos, no te das cuenta. No te das cuenta. Claro, tu mamá piensa que es un complot contra ellos. No es un complot contra ellos, es algo que se fue dando, es la vida así. Nosotros somos felices, no sé cuál es tu problema. ¿Y vos cuándo le empezaste a ver a ella como, ya no como la misma nena, sino como una mujer, como la mujer en la cual te podés enamorar vos también, no? ¿Cuándo empezaste a cambiar esa óptica? Yo después que ella ya fue mayor, después que cumplió los 22, más o menos, por ahí, le empecé a mirar con otros ojos y hubo... Había mucha química, porque en realidad, yo creo que esto es verdad, cuando uno no quiere, dos no pueden. Cuando uno... No quiere, dos no pueden. Cuando... Pará, pará, pará. Pará, hay que procesar. Cuando uno no quiere, dos no pueden. O sea, si ella te decía que no, vos quedabas pagando en Pampi la Vida. Exactamente, y acá hubo mucha sintonía, mucha química, mucha comprensión. ¿Es difícil para un tema, para un tipo de 60 años, acercarse a una chica de 24 o te demostró que la edad acá no importa? Es muy difícil. Es jodido, hay mucho prejuicio, hay mucho tabú. Viste, te puedo decir que si yo, viste cuando ves un tipo en el boliche, así que quizás tú vas separado, uuuh, cuánto viejo verde que hay por acá. Eh, chicos, vamos, hay muchos comentarios así. Digo, no sé si es por vos o porque el resto lo dice. ¿Eh? ¿Cómo es? Seguramente hay mucho prejuicio y seguramente se dice eso. Para mí fue muy difícil encarar la situación, no fue nada sencillo, porque no es lo mismo... Tratar de salir con una persona de tu edad. ¿Pero en algún momento pensás en tu amigo o esto pasa a cuarto plano porque estás viviendo lo tuyo con ella? ¿Y sabés que la vas a cuidar, que la vas a amar? Yo pensé, pensé en mi amigo y pensé en la familia, pero... ¿Te ganó? Pero, no, ¿sabés qué pasa? El amor te gana. No pensaste en la familia, mentira. No pensó en la familia. Primero lo tiene todo interesada. Ella te hace como puchorito, te hace, ¿viste? Como así como... Está como... ¿No? ¿Sabés qué pasa? Te pone mal esto, ¿no? Las cosas para... Yo sé que mi amigo seguramente estará pensando que primero tendría que haber hablado con él. Pero en realidad, primero siempre se habla con la persona... Mal amigo. Claro, para saber si a ella le pasaba lo mismo. Exactamente. Y vos te diste cuenta que a ella... Nada, es suave. Pero pará, pará, pará. Cuando vos te diste cuenta que a ella le pasaba lo mismo que a vos, ¿qué fue eso para vos? Mirá, yo creo que el cielo con las manos nunca se toca. Pero cuando me pasó eso, es como que lo estuviera rozando. ¿Cómo? ¿Cómo, Carl? Bueno, bueno, lo están arrodillando. Hay mucho viejo acá que lo están arrodillando. Tomando nota. A ver, a ver, ¿cómo es? Barretta, por favor, Barretta. ¿Ahora está mal, está mal? No, sí, es una cuestión depravada, por favor. No, por favor. El cielo en el aire y cuando quiera. Piense en su mejor amigo, Carl. ¿Lo tiene? Lo tengo. Piense en sus hijas. Piense si en 30 años una de sus hijas sale con su mejor amigo. Merecía que me diga una paliza. Perdón, sale con su mejor amigo. ¿Qué hace? Prefiero ir preso ahora por las dudas. Anticipándose. A ver. No, digo, no es joda. No es fácil el tema. A ver qué tenemos acá. A ver qué es esto. A ver qué pasa acá. Ya vengo, mamá. Ya vengo. Bajo un segundo vino Heraldo. ¿Qué Heraldo vino? Se caradura, lo voy a bajar. ¿Qué pasa? Claro, tu viejo está caliente, está enojado. ¿Qué pasa? Mamá, vengo a ayudarme, papá. A ver, calmate, te lo pido. No, no vengo a ayudarme, papá. Claro, haz el maquilombo del pez. Claro. Son gente que era que ya era y le dice, olvidate. Mamá. No. Claro, ¿sabés qué feo? Perdón. ¿Qué pasa? No me voy a matar. Que por esta situación tu viejo se termine infartando. Sos un sinvergüenza. Digo, se termine infartando. Un caradura. ¿Quién? ¿Yo? Aprovechador de la buena fe de nuestra. ¿Yo? ¿Yo, señora? No, no. Ah, menos mal, ¿no? Porque empecé a hablar y me escuchaba atrás. Sos un caradura, sos un tal, sos qué sé yo, no sé. Ojalá mi marido te dé una buena paliza. No, 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 no. Es lo que te mereces. Es lo que te mereces. No, 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 no. Pará. Pará, 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 porque digo... Pará, pará. A ver, te voy a decir una cosa... ¿Sabés qué pasa, Mari? Hay una diferencia. Nosotros estamos construyendo amor y vos estás agrediendo. Son dos cosas distintas. No puedo ni escucharte ni escuchar tu voz. Eso es violencia. Eso es violencia. No te soporto. Pero pará, pará, pará. Pará en un segundo. Lo único que te voy a decir es que el papá de ella está acá. Tu amigo o ex amigo está acá. Yo lo voy a hacer entrar. Te pido que te comprometas que no haya ningún hecho violento porque voy a tener que suspender el programa, ¿ok? ¿Está comprometido? Sí. Ok. Mi palabra. Vamos a recibirlo a Leonardo, es el papá de Lorena. Vamos a ver también... A Leonardo obviamente le estoy anticipando en este momento que si llega a pasar algo así voy a tener que suspender el programa. Leonardo, primero bienvenido. Segundo, te voy a decir que te tranquilices. Sé la situación que estás viviendo, pero te pido que no haya ningún tipo de violencia. ¿Cómo te va? ¿Cómo me va? Tu amigo, un traidor, el novio de tu hija... Perdón, tu yerno. ¿Sabes cómo me va? Para el orto, bebé. Pero pará, 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 pará. ¿Cómo te cayó esta noticia de que tu mejor amigo está saliendo con tu hija? Pero ¿cómo me va a caer? Mal. Mal. Muy mal. Un tipo que no tiene código. No tiene código. No tiene código para nada. No lo habló con vos, no te dijo, che, mirá. No, 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 no. Mirá, Leonardo, me están pasando cosas con tu hija. Es lo peor que te puede pasar a vos, ¿no? Aparte abusó de la confianza mía. De la confianza, claro. En mi casa, conmigo. ¿Te espanta ahora saber que la crió a tu hija, que fue a tu casa, que la veía hasta que fue más grande y la empezó a ver con otros ojos? ¿Te espanta saber eso? Pero me espanta hasta, no sé si pasó algo antes, cuando era más chica. No, 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 no. No, no, pará, 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 fará. Heraldo, me imagino que no. ¿Dijiste que no? No, 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 porque si no me metería en otra, no podrías estar haciendo esta historia, digo, tu hija y él están diciendo que no. Entonces, si no, sería algo totalmente confuso, estaríamos hablando de algo grave. Pero yo ahora me iré a una comisaría y lo denuncio penalmente. O sea, en un segundo, lo hacemos con car. A ver, ¿qué piensas que le pasa a tu viejo? ¿Estás reaccionando bien o no entiendes? Perdón, perdón, estas son... Perdón, pará, pará, pará. Estas son fotos de vacaciones juntos. O sea, hasta las vacaciones compartían juntos. O sea, vos conocés todo de la familia. Muchos años. ¿Vos sentís que estás sacando algo de la familia o estás construyendo? Y digo, hasta forma un vínculo más fuerte. De pasar de ser el amigo a pasar de ser el novio. Son familia, ¿no? ¿Son familia o no son familia ahora? ¿O no? Ahora no. No, ahora no. Ahora no, con él nada. No lo quiero ni ver. O sea, vos querés que se separe de tu hija, que no esté con... ¿Tu hija está viviendo con él? Sí, pero no sé, no sé, ¿qué le pasó a la física? ¿Enloqueció tu hija o enloqueció él? Enloquecieron los dos. ¿Enloquecieron los dos? ¿Es familia o no es familia, Heraldo? No, perdón. No es familia. Pero perdón, no es más familia. No, no se le puede perdonar. Pará, pará. O sea, a ver, festejaban cumpleaños, festejaban todo. Mirá, Heraldito querido, mirá la foto de chicos. Ahí están juntos, mirá, mirá. Oh, no. Cada que uno empieza a pensar como diciendo está... No sé si influye más el pasado, que se conozcan de toda la vida. Pregunta, pregunto por preguntar, Leonardo. No sé, no quiero generar quilombo para nada. Si Heraldo no fuese tu mejor amigo, ¿permitirías que tu hija salga con un tipo 36 años mayor? ¿Te causaría el mismo estupor, la misma sorpresa? O suma, además, que sea uno de tus mejores amigos. O ex mejor amigo, no sé. Quizás, no sé, explicándolo bien, capaz sí. Podría, porque ahora cambió mucho las cosas. Sí. Podría, pero que sea mi amigo, no. O sea, para vos rompió un código. Rompió el código. Rompió un código. Rompió un código muy fuerte. Y cuando lo ves ahora, ¿qué ves en él? ¿Qué es él? Y es la peor basura que hay. La peor basura. La peor basura. ¿Vos sentís que soy la peor basura? Hablale vos, Heraldo. ¿Qué sé yo? Hablale a él. Yo no soy la peor basura, Leo. Hay otras cosas peores. ¿Qué? El rechazo a una persona es peor. ¿El rechazo? Y ustedes están generando violencia, agresión. Nosotros estamos construyendo algo con amor y ustedes lo están desarmando. Es el futuro de tu hija. ¿Está claro? Yo sé que soy un viejo, pero ¿sabés qué? Uno nunca sabe lo que puede pasar en la vida. Heraldo, perdón, ¿no? Pero, digo, tu amistad, ¿para vos cambió o no cambió? Todo lo contrario. Para mí no cambió. Él es el que la da por tierra y el que la quiere tirar abajo. O sea, vos no sentís que lo traicionaste a él. Yo no lo traicioné. ¿Vos sentís que le traicionaron a vos? Claro que me traicionó. ¿Te traicionó? ¿Hay traición acá, Silvio, o no hay traición acá? No, no hay traición. Lo que tampoco hay es consideración. Siempre, al bando de los felices, yo le pido solidaridad y consideración por las personas que traen un problema a este lugar y lo están pasando mal. Así que me gustaría que se mantengan en su postura y no se pasen de la raya, mostrando los errores que puede cometer el otro en su debilidad y su limitación. Yo no te puedo decir a vos, bueno, porque vos sos una agresiva, yo no te puedo decir nada, no puedo adjetivizar a las personas que están sufriendo algo que ustedes ocasionan. Hasta que lo entiendan. Yo no digo que ellos tengan razón. Lo que digo es que los tienen que considerar. ¿Hay traición o no hay traición acá, García? Le voy a pedir, por favor, que se retracte, Freire. Le voy a pedir, por favor, que se retracte, si no... No me tientes porque tengo líquido en mis manos. Esto es traición. Pero perdón, ¿por qué hay traición? ¿Cómo no hay traición? Pero la amistad no tiene que ver con eso, con decirle a tu amigo, mirá, me enamoré de tu hija. Por eso mismo, la amistad confiere en alguien. Es un traidor. ¿Por qué debería cambiar la confianza? ¿Por qué faltó el respeto? Porque sí, porque confía en él. No porque sea mi nena. Si no le está haciendo nada mal. No, hay otra más. Acá hay un error, Silvia, Silvia, acá hay un error. Mi nena, mi hija, es mía. ¿De quién es? De nadie. De nadie. ¿Es un complot? Ustedes la ven como su nena todavía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que espanta? Siempre va a ser nuestra hija. Ver un álbum y verlo a Heraldo todo el tiempo ahí, si estaba cerca de su hija. Claro, ustedes piensan cualquier cosa, cualquier barbaridad. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Digo, el día de mañana. ¿Te imaginás trayéndole un nieto a tus papás? No. ¿Te imaginás, digo, trayendo un hijo? Perdón, estoy calculando. Claro que sí. Ese nieto tendría 20 años y vos, Heraldo, tendrías 80 años. Ese nieto tendría 30 años y vos tendrías 90 años. Ese nieto tendría... Ya no está, me dice Lucho acá. Ese nieto tendría 40 años y vos... Nico, no hay que alargarse tanto. O sea, ¿para qué pensar tanto? Yo, yo, Calc... O sea, ¿no pueden aceptar que estamos felices ahora? Calcual. ¿No pueden aceptar nuestra felicidad? Ellos son mis padres. Carpe Diem. O sea, el disfrutar el momento. Ahora, ahora, justo ahora. Vos hoy sos feliz. Somos felices, sí. Ellos deberían ser felices con nosotros. No son felices con ella, con él. Eso nos pone mal. No. No nos apoyen. ¿Para qué es tu hija para vos? A ver, digo, quiero saber, Marisa, ¿qué es tu hija para vos? Mi hija es un pedazo de mi corazón enorme. Es un pedazo de tu corazón. ¿Y sentí que te lo están sacando? Siento que le está arruinando la vida. Está arruinando la vida. Podés estar disfrutando con un chico. Ahora es todo dulce. ¿Y después qué? ¿Dentro de 20 años qué? Acabatemía cuidando un abuelo para vos. Sí. A ver, ¿qué es tu hija para vos? Para mí es todo. Lo que crié, lo que eduqué. Y es otra cosa. Aparte, yo sé lo que es él. Porque salimos juntos. Es un mujeriego. Nunca va a cambiar. Es un mujeriego. Es un mujeriego. O sea, vos sabés toda la de él. Toda. Todo lo que hizo. Somos amigos de años. A ver, pará, 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 pará. Y esta imagen, digo, él en cuero, despertándose con el desayuno de ella. Vaya a saber también uno lo que puede pensar acá. Digo, ¿qué pensás de esto? Lamentable, esto es lamentable. No puede estar mi hija con 24 años, con un señor de 60 años, es más peor que mi amigo del alma, de años. Y vos sabés todas las que hizo, sabés los mocos que se mandó, sabés cómo... Sé lo que las cosas que... Digo, que llegue soltero a los 60 años, también habla de él. Y sé porque ha dejado muchas... Muchas cenizas por ahí. Muchos cambios. ¿Vos tenés código o no lo decís? No, tengo código. Tenés código. No hay código. Pero por eso me extraño mucho ahora. Y cuando lo ves a él, digo, te calienta porque te da ganas de, claro, de matarlo. O sea, tenés ganas de cualquier cosa. Y sí, porque estoy lejos y no le rompo la cabeza. No, 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 ¿ves? ¿Cómo que no? ¿Alguna vez lo habías visto así a él? ¿Lo habías visto así enojado? No, nunca. No, nunca. Ahora, pregunta, ¿cómo sos con las mujeres vos? ¿Sos un tipo respetuoso? ¿Te ha ido mal en el amor? Digo, pero también uno piensa, ¿por qué justo con la hija de tu mejor amigo, no? Con 60 años y ya con 24. Marco eso porque también es como que suma todo, ¿no? Obviamente no, seguro, no me fue bien porque si no, no estaría solo. Pero no estoy de acuerdo con él en que dice que yo... Que ya te estaba esperando ella. Tal vez. Que ya el amor espera, ¿viste? Y te decís, te va a ir mal, te va a ir mal, hasta que... ¿Eh? ¿Hasta que llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿El amor de la...? De la vida. Ah, el amor de la vida. ¿Escucharon, chicos? ¿Qué hago? ¿Escuché yo? Es así, él es el amor de mi vida. Ellos tendrían que compartir nuestra felicidad. No entiendo, esto es absurdo. De que se pongan en nuestra contra. No van a conseguir nada en nuestra contra. Son como anticuados. Mientras más te digan, más enamorada vas a estar, parece, ¿no? Obvio. Y no es por irles en contra. Esto no es un complot. Es rebeldía esto, Silvia, o es defender lo que es de uno. Porque si no, pareciera como que cualquiera se puede meter en tu pareja diciendo, no quiero que estés con ella, listo, no estoy más. ¿Y quién es la felicidad? ¿La felicidad la tiene que manejar uno o te la tienen que manejar? Sí, cuando ella dijo claramente recién que es peor, cuanto más en contra se pongan, va a ser peor. Está aclarando, mirá que yo te voy a seguir la batalla hasta el final. Así que, de verdad, ustedes, cuando hay dos personas tirando de la cuerda, es fantástico hacer así. Claro. La otra cae. Se cae sola. Se cae. O sea, vos crees que tu hija se caiga. Sí. No, Silvia, no, 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 pero no podemos decirlo. Sí, quiero que se caiga. No, 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 pero uno no puede estar pensando, no, perdón, no, pero uno no puede estar pensando, anda, anda, anda tranquilita, hija, anda, anda, dale, ya vas a chocar y te va a ver muy mal. Es como desearle mal a tu propia hija, o sea, ustedes quisieran que les vaya mal a esta relación a su hija. ¿Cómo le voy a desearle mal a mi hija? Bueno, pero una u otra forma que se aleje de él es que le vaya mal. Sí, pero que entre en razón, que entre en razón las cosas, porque ahora está todo bien y después cuando le vuelva a clavar los cuernos, como hizo cuando... A ver, a ver. Cuando sea mujeriego, cuando sea mujeriego, ¿qué va a hacer ella? Bueno, pero eso que sabe ella o lo sabe por ella o lo sabe por tu amigo. Tu amigo habrá caído y le habrá dicho a la mujer, ¿sabés que otra vez Heraldo le fue infiel a Pepita? ¿Le fue infiel a Menganita? Digo, quizás se lo contó. ¿Qué hizo yo la charla que tiene en la intimidad? Es que pasó eso, pasó muchas veces. O sea, él le fue infiel a varias. ¿Y por qué decir que nunca le fuiste infiel a nadie, Heraldo? ¿Por qué decís eso? ¿Estás mintiendo? ¿Qué te hacía la verdad? Pará, ¿estás mintiendo? Perdoname, no, no. Lo que pasa es que Leo exagera. Leo exagera. Ah, a ver, exagero. Eso es la realidad. Primero en la mentira y a ver, exagera. Él sabe también las cosas que hizo. A ver. No, 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 no. No empecemos acá trapito al sopo que esto termina mal. Porque cuando termina mal, gracias a Dios hay una prueba reveladora que nos va a sacar desde acá. Hay una prueba reveladora. Y estén atentos porque cuando hay esto, significa que acá se salva alguien o se hunden todos, chicos. Acá entre ustedes no hay solamente historia. Acá hay batallas y cuando hay batallas se han quedado un par de muertos en el camino. Guarda con los muertos que no se aclaran y con las cosas que no se charlan. Estoy hablando y aclarando en sentido figurado, chicos. Yo veo que toman esta declaración y cualquier cosa, viste, por favor, les pido. Guarda con estas cosas. Guarda con las cosas que no quedan claras. Entre amigos todo, me imagino, ¿no? Entre amigos toda la confianza. Entre amigos todas las verdades. Siempre, ¿no? Entre amigos la sinceridad absoluta. Uno cuando tiene un amigo, dicen que los amigos son los hermanos que uno elige en la vida. Ahora, qué feo cuando vos sentís ante tus ojos y lo lees que tu principal amigo, la persona que más confiaba, te está traicionando. Cuando cualquier persona te traiciona, es lo más decepcionante que hay. Marisa, esta es la prueba reveladora. Sede comunal 12. No, no, no. Y acá hay un casamiento. Lo único que faltaba. Libreta roja. ¡Ah, ella está encasada! No, estamos todos locos. Estamos todos locos. ¿Perdón? No, no puede ser. Claro, tuvieron que hacerlo sin familia, sin nada, casi en secreto, para que se pudiera dar. ¿Cómo podemos estar con las familias si ellos no están con nosotros? Mirá. Pónganse acá juntos, por lo menos, los flamantes marido y mujer. ¿Sabías esto? Pará, pará, pará. O sea, ya la cosa va en serio. Por supuesto. Los felicito, chicos. ¿Tienen, pará, ¿tienen los anillos? ¿Tienen puestos los anillos? A ver, perdón, perdón. Miren, no, mostrame los... ¡Oh! ¡Oh! Pero, caradora, qué caradora, por Dios. La primera vez que te ponés un anillo. O sea, te felicito, muy bien. Muy bien, felicitaciones. Por lo visto, tú eres el único que se pone contento. La verdad que a mí, hay cualquier casamiento... Mirá, a mí un casamiento, un motivo de fiesta. ¿Cuándo es la fiesta, chicos? ¿Ya estamos? Estamos para... Pará, ¿por qué no les dijeron a ellos? Porque no... Porque iban a arruinar todo, porque no iban a permitir, porque no iban a estar. No están con nosotros. Pará, pará, estamos hablando de marido y mujer, que allá no estamos hablando más de novio. Están locos, están re locos. Están re locos. Pero, ¿por qué re locos? La verdad que esto me dejó, pero peor. Pero, pará, o sea, que está mal que esté casada. Perdón, chico, estamos hablando de matrimonio, que estamos hablando de... Se arruinó la vida, se arruinó la vida. ¿Cómo se arruinó la vida? Se arruinó la vida, Sané, chico. Vos lo ganó todo, qué sé yo, no sé. No, ¿qué va a ganar? Qué sé yo, ¿qué va a ganar? ¿Cuánto le puede durar esto? Un problema ganó. ¡Problema! Vas a ver cuando empiece... Perdón, perdóname, te lo pregunto bien, te lo digo bien, Leonardo. ¿Vos sos un viejo choto? No. No, no, te lo digo bien, ¿no? Porque vamos a aclarar. ¿Vos te sentís un viejo choto? No, no. Perdón, el día de mañana vos te separás de Marisa. Te enamorás de una chica de 30 años. Sí. ¿Te podrías enamorar de una chica de 30 años? Me puedo enamorar. ¿Te podrías enamorar de una chica de 24 años? Sí, cómo no. O sea, podrías salir con alguien que sea como tu hija, por ejemplo. Claro. Puede ser, puede ser. Te dejés sin palabras. Entonces, ¿qué le estás discutiendo de alto, hermano? ¿Qué hablas, loco? No, no. ¿Qué estás hablando? ¿De verdad te lo digo? Sí. ¿Qué estás hablando? No, estoy hablando... No, 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 no. Escuchame bien el razonamiento. Te acabo de decir, ¿vos sos un viejo choto? No. No. ¿Él es un viejo choto? No. Sí. Sí. ¿Ves? ¡Qué bien! Claro, ¿ves? ¡Claro! ¿Ves el razonamiento? Yo no sé qué le pasa. El enojo es contra vos, Geraldo. Sin dudas es una traición para vos. ¿Por qué es tanta traición? ¿Vos sos un viejo choto? Bien, te lo digo, choto es como insulso, como he sido lobo, ¿viste? Perdón, ¿te sentís viejo, hermano? No, para nada. Te saco una patineta ahora, salís a andar, probá, por lo menos. ¿Te cuento algo? Sí. Juego al fútbol tres veces por semana. Ah, bueno, tampoco. ¡En el arco! ¡En el arco! Pensé que me ibas a decir... Pará, yo también me caigo en las escaleras tres veces por semana, ¿viste? Yo qué sé yo, no sé. ¿Qué sé yo? Son cosas que uno puede contar un montón. ¿Qué sé yo? ¿Alguno de acá juega a la pelota tres veces por semana? ¿Qué van a jugar ustedes, chicos? Por favor. A ver, Carl, ¿usted cuánto juega a la pelota tres veces por semana? Una y mi mujer no me deja más. Usted ni juega, si no le invita, no tiene amigo primero acá. No, 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 no. Silvia, perdón. ¿Estamos hablando de dos viejos acá? O sea, gente vieja, grande, que no puede salir con gente joven. ¿O estamos hablando de acá si creó un código amistoso? Porque me parece que lo que más duele acá es, fuiste de mi familia y ahora querés invadir a mi familia. O sea, ahora querés ser parte de algo que nadie te invitó a esta fiesta. Y menos con mi hija, obviamente, ¿no? Creo que están viendo dos películas. Sigo siendo de la familia. Soy más de la familia, escúchenlo. Soy más de la familia. ¿Ves? Acá está. Pero ellos dicen que no, ya estás impulsado. Están casados o se casaron en secreto. Yo creo que van a ser de la familia. El señor va a ser de la familia cuando ellos acepten que sea de la familia. ¿Él es familia o no es familia? Yo a partir de mañana estoy de tu familia. Pero pará, él no se casó nunca. Pero Silvia, no se casó. Perdón, si vos el día de mañana te pones a salir con un tío mío y te casás de sorpresa, sos familia. Lo de tío mío no lo entendí, viste esa... ¿Un tío mío, 33 años? No, Silvia, pará. ¿Qué no tiene tío? Pará, Silvia, tengo un tío de 40 años, solito, estaba. Ah, bueno, seguí. Cuando lo consideres... No puedo igual, porque yo estoy casada. Pero perdón, ya sé, pero está bien, vos caés de sorpresa y vos me decís, soy tu familia. Lamentablemente, sí, Silvia, sos mi familia. ¿Qué querés que haga? ¿Ves de qué decir? No, pero una cosa es simbólica, Silvia, simbólico. Me encantaría que seas parte de la familia. A ver. No, usted no, quédese tranquilo, pero no. A ver, pregunta, pregunta. Disculpe. ¿Es parte de la familia o ya es un tipo que lo querés más lejos que cerca? Viene un día y te dice, che, suegrito, porque ya en vez le hiciste Leo, Leonardo, como te habrá dicho toda la vida, escuchame, me hacés un asadito, dale. Hacés un asadito. Vamos de vacaciones juntos a Mar del Plata y a la Bristol. Mirá, voy con mi mujer. Vos sabés que está embarazada tu hija, imagínate. No sé. Está loco. Está loco. Está loco. Juegos. Él debería estar con una señora de ciudad. Sí, o más joven, pero más joven no importa. ¿Podemos seguir esto? ¿Podemos razonar? El dibujo me retiró, chicos. No puedo hacer dibujo, así que voy con la mano. Supuestamente él es un mujeriego. Esto es lo que te dicen a vos, Heraldo. Supuestamente sos un mujeriego. Toda la vida infiel. Nunca se casó. ¿Qué te cambia, hijo? No está mejorando, Heraldo. Digo, está en pareja. Está enamorado y ahora se casa en secreto. Digo, el tipo deja de ser infiel. Deja de ser mujeriego. Se casa. La ama. La ama a tu hija. ¿Y por qué se casa en secreto, entonces? ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué dice que ustedes se iban a oponer o que no iban a estar ahí? ¿Y qué? Pero no tiene ni un amigo, porque el único amigo que tenía lo traicionó. Entonces, por eso se casó en secreto. ¿Tradicionaste tu amigo? ¿Vos sentís que lo traicionaste o no? Yo no siento que lo traicioné. Yo no siento que lo traicioné. Y si no nos casábamos en secreto, hubiera sido muy difícil hacerlo porque hubiera sido un poco menos que una batalla. Esa es la realidad. O sea, vos no sentís la traición. Yo no siento. Te pongo el ejemplo al revés. Si vos tuvieses tu hija de 24 años y estás saliendo con Leonardo, ¿lo tomarías como una traición o lo entenderías? Te lo vuelvo a preguntar, ¿eh? No, yo lo entendería. Lo entendería. O sea, él te debería entender a vos. No puede entender lo que uno vivió. Vos no sos ningún sinvergüenza. No puede entender lo que es ser padre. Él es un sinvergüenza. No lo va a entender porque no es padre. No sabe lo que es. No le tocó a él. Perdón, ¿y si le toca? Y cuando sea que no le vas a poder decir nada, entonces. Pero no podemos hablar sobre algo que no sucedió. Perdón, ¿y si yo te iba a vos? ¿Sos abuela? ¿Cómo anda abuela? ¿Cómo anda Marisa? ¿Qué va a parecer? ¿El papá o el bisabuelo de los chicos? Un desastre. Un desastre. Un desastre. O sea, vos te da asco realmente que esté él con tu hija. Sí, sí. Que tengan intimidad. Y mucho dolor por ella. Te repugna, digamos. Sí. ¿Y qué es lo que te repugna a vos? ¿Saber que no podés hacer nada para poder cambiarlo? Perdón. Te voy a meter una pausa acá porque estoy pensando algo que es muy cruel. No hay nada peor que cuando vos tenés un familiar y la persona con la que sale tu familiar no te cae nada bien ni a vos ni a tu familia. Y vos querés que es hacerle un bien decirle a tu familia. No sé, pienso en una hermana, en un hermano, en un hijo. Decirle, mirá, no salgas más con esta persona, no es para vos. Se pelea, quizás corta, que sigo con Heraldo el día de mañana y dice, no, ya está, se acabó la relación y al mes vuelve. Y así vuelve. Y se vuelve a hacer enfermizo. Nadie la quiere, nadie quiere a Heraldo. Y de repente vuelve, vuelve, vuelve. Y encima ahora se casan. Está bien esto, Silvia, o está mal. ¿Quién juzga este martillo? A ver. No, recién me despistó la señora que protagoniza y trae un problema a la casa que dijo, no podemos hablar de algo que nos está ocurriendo. Linda, estuviste haciendo futurología desde que llegaste, corazón. Ponete de acuerdo. Si querés nos relajamos todos y ninguno de nosotros hace futurología. Recién Nico te invitaba a pensar en el día que si te trae un nieto, ay, no voy a pensar en algo que no pasó. Nada pasó. Nada pasó. Dentro de cinco minutos no pasó todavía. Se casaron, Silvia. Sí, eso ya pasó. Así que nos ubicamos todos en el aquí y ahora, como quiere tu hija. Ahora pregunto. Esta es una relación de aquí y ahora. Pregunto. ¿Te hubiese gustado que en este casamiento hubiesen estado tus papás y estaba todo bien, por ejemplo, que lo estén apoyando? ¿Te hubiese gustado, Geraldo, que estén ellos, tus suegros? Por supuesto. ¿Lo seguís viendo como un amigo o lo ves como ya tu suegro? ¿O no cambia? El leo, el de siempre. No cambia. ¿Y a Marisa? Tampoco cambia. Lo veo como siempre, pero bueno. Ellos son los del problema. Ellos están en contra de nosotros. El yo del problema somos nosotros, corazón, ¿eh? Acá está. Nada, che. Bueno, un poquito como mal, porque si no, ¿sabes qué pasa? No, no. Siento que todo es un bajón y acá yo veo una historia de amor. Voy para allá y es un bajón todo, ¿me entendés? Perdón, mirá lo que es esta historia. ¿No le hubiese gustado tirar un poquito de arroz? Mirá, por ejemplo, hace unas pizquitas digitales te hago. No sé, el arroz un poquito amarillo acá con azafrán, mirá. Arroz por todos lados. Arroz. Arroz. Arroz, arroz, arroz. Piedra la tiró en la cabeza. Arroz, ¿cómo le iba a tirar piedra? Una piedra en la cabeza. Una caradora. No, no, ¿cómo la tiró? ¿Cómo la tiró un piedrazo en la cabeza? Es un caradora porque lo hace todo descubierto. Siempre hizo lo mismo. Siempre hizo todo tapado. Te está haciendo esto para hacerte la vida imposible. Con lo peor que tenés, digo, con tu hija. O sea, con tu hija no se puede meter nada. Lo peor es eso. Ahora, ¿te está sacando años de vida esto, hermano? Te va a infartar. Me arruinó. Te arruinó. Te arruinó. Diez años envejeciste. ¿De qué me enteré qué es esto? A ver, pará. Vamos a ponerlo en serio, digo, basta hablar pavadas, chicos. Basta hablar pavadas. Me parece que es algo para poder charlar. Es tu hija, ¿no? Lorena, vení, por favor. Vení, por favor. Bajá, te invito acá. Heraldo, vos quedate ahí en ese lugar. ¿Viste cómo se dice el horno no está para bollos? Ponete acá. Y mira tus papás. Vení, por favor, Leonardo. Vení, por favor, para acá, Marisa. Vamos a hablar como familia, chicos. A ver qué pasa. Estamos en este mediodía y tenemos que ir al hogar, ¿no? Vení para acá. Acercate. Quedate ahí. Vos, por favor, acercate acá. ¿Sentís que tu hija también te está traicionando con esto? ¿Sentís que es lo peor que te puede estar haciendo tu hija? Sí. Decíselo. Sí. ¿Me traicionaste por qué? Porque yo tenía todo mi cariño con tu mamá y siempre me tapaste todo. Esto está todo tapado. Eso no tenía que salir. Si te enamoraste me hubiese dicho, mira, papá, me pasa algo. Igual no me iba a gustar, pero lo iba a tomar de otra manera, ¿no? Ahora, como fuera todo de golpe, es una puñalada de corazón que me metiste. A ver. No, papá. Ustedes piensan que esto es en contra de ustedes, pero no es así. Ella está cargando una mochila. Nosotros estamos enamorados en serio y a mí me hace mal saber que no estuvieron en ese momento, que no pudieron acompañarnos, nada. Yo creo que estás confundida. No, no. Siento que tus emociones están confundidas. No, mamá, yo estoy enamorada. Vos la conocés a ella. Siento que es muy joven y que es mi hija. La están manipulando. No, siento que ella está confundida. Y se le va a pasar, se le va a pasar. ¿Puede haber algo atrás de todo esto? Decir, vamos, vamos rápido, nos pongamos de novios, vamos, vamos a casarnos. O sea, también uno puede pensar cosas raras. Esto no es de ahora. Yo me pongo a pensar... Está bien, pero... Se fue dando. Nosotros nos enamoramos. ¿Cómo te enamorás vos? ¿Cómo se enamoraron ellos? Yo me enamoré. Yo estoy enamorado, sí, claramente. Ahora pienso. Yo siento culpa. Digo, uno trata de... Uno no elige de quién enamorarse. Está bien, yo eso lo entiendo. Pero acá hay algo que, viste, sobre todo con el tema de las familias. Hay ciertos amores que las familias los aceptan genuinamente, o sea, naturalmente, una pareja, porque un novio tuyo lo pueden haber aceptado con todo el corazón. Y otros amores que son complejos de nacimiento. Me da esta impresión como que vos vas a tener que estar permanentemente convenciendo a tus padres que lo que estás haciendo vos con tu pareja está bien y tu pareja también. Es desgastante. Es horrible. Porque saben que por lo general termina desgastando la pareja. O te abrís, o si seguís, digo, termina perjudicando la pareja. Yo no quiero perderlo. Yo quiero que ellos compartan la felicidad que yo tengo, que estén conmigo. Quizás fue un poco el problema mío también, que dejé un poquito la casa por el trabajo y él ganó ese lugar que yo... Ganó ese terreno. Ganó ese terreno. Yo creo que por ahí viene la cosa. Entonces, al no estar yo... ¿Se aprovechó? Aprovechó, ganó su terreno y se metió. Pero ahora, perdón, ahora la mirás a tu hija. Sí. Y la ves más como una traidora que como tu hija de sangre. Digamos, decir, che, hey. Sí, sí. Una chica y te clavó un puñapo en la espalda. Ahora sorpresa, vos no la esperabas. No, no, no esperaba de golpe. ¿Vos también? Yo siento culpa también porque siento que por ahí la descuidé, no me di cuenta de lo que venía pasando. O sea, si hubiesen estado más presente, si esto no hubiese pasado. Es que yo también confié que como es amigo de la familia, pensé que no iba a pasar esto. Y también la descuidé a ella. Yo siento eso, siento culpa. Jamás pensarían de un amigo que haga esto. Jamás. O sea, esto es una traición para ustedes. Totalmente. Y la traición con que se paga. Y con el olvido. Se tiene que olvidar totalmente. Que es como se tiene que abrir todo. Eso se tiene que alejar. Se tiene que separar, se tiene que divorciar. Chao. Y empezar de cero. Y porque yo, es lo que, es algo en un chato que... Que la deje libre. Que ella va, el tiempo, el poco tiempo se da cuenta. Pará, pará. ¿Ustedes están casados, chicos? ¿Eh? ¿Ustedes están casados? Sí. Sí, estamos casados. ¿Y qué pasa si vengo yo y les digo, chicos, se tienen que separar? Vamos a hacer las cosas, se tienen que separar. Pero ¿por qué? Ustedes dos se tienen que divorciar. Divórciense. ¿Por qué le preguntás por qué? Es lo mismo que te podría preguntar tu hija. ¿Cómo rompes el amor? Claro, ¿cómo lo rompes? A ver. No se puede contra eso. No sé, yo pienso por las dos partes también, ¿no? Esto vamos allá. No podés romper el amor. Es que yo siento que eso te va a pasar, hija. Siento que te vas a olvidar. ¿Por qué no compartís la felicidad ahora conmigo? No importa lo que venga. Si se me pasa, no se me pase. No importa, ahora estoy enamorada. Estamos felices. Pregunta, ¿no? También acá meto un bocadillo. Así como les pregunto a tus papás, sinceramente no importa lo que venga. Vos no pensás en la cama a veces a decir la edad, el tiempo, los proyectos. No importa nada, ¿en serio? Él está conmigo, me apoya en todo. Nosotros tenemos proyectos a futuro. Lorena, yo entiendo, yo entiendo. Pero sinceramente no importa. Para mí no. Nosotros vivimos el día a día y estamos bien juntos. Está bien, pero el día de mañana no sé. Vamos a un tema de vuelta, un hijo. Digo, no sé, que le diga, él dijo, papá, papá, vamos a jugar a la pelota, no puedo. Estoy con el dolor del ciático, no puedo, tengo un abuelito. Y lo estoy cuidando más tu hijo con 10 años, que haciendo una vida... Digo, ¿también se lo merece un hijo a eso? Pero yo son preguntas, no estoy diciendo, tiene que ser uno... Para mí es que sea feliz, yo no tendría ningún problema, no tenemos programa por esto, ¿me entendés? Vamos allá de eso, Nico, no es... No, pero imagina que se te cruza por la cabeza también decir, che, ¿qué clase de papá quiero para mi hijo? Uno lo debe pensar. Bueno, tal vez no queremos tener hijos. Tal vez no queremos quedar así. ¿No querrías ser...? ¿Te habrá dicho que quieres ser madre ella o no? Te lo dijo alguna vez, imagino. Sí, algunas veces me... Y ahora no querés tener hijos. ¿Vos pensás que él le puede llenar la cabeza con cualquier cosa y ella va a repetir como un loro? Para vos está manipulada. Sí, porque ella está como cegada. Ella está como cegada. ¿Vos te sentís como que no ves nada? No. Que no ves las cosas. A ver si... Estoy enamorada. Sí, es perfecta la definición porque así dicen que es el amor. El amor es ciego. De verdad, hoy la neurociencia demuestra que hay sustancias que no te permiten ver con claridad, porque no te permiten ser objetivo. Te pasa con endorfinas, con dopamina y todo esto lo despierta el amor. Así que es verdad, ahora ella está viviendo ese momento. Y cuando dijo, habló de los hijos recién, no dijo que no quería tener. Está tan floja, tan suelta, tan en el presente, cosa que muchos de nosotros no logramos, que dijo, qué sé yo, por ahí no queremos tener hijos. No piensa en el futuro. Está como onda... Enamorada. Que todo fluye. Vivir el día a día. Pero el amor es para siempre, ¿todo el tiempo estás así? Está en modo enamorada. Dicen que son 18 meses. Uh, te queda poco. Te queda poco. A ver, vamos a... Digo, el resto de la familia, no sé, lo toma bien, lo toma mal. ¿Cómo lo toma el resto de la familia? Los familiares de ustedes, ¿cómo lo toman esto? También fue una sorpresa decir, ¡Heraldo! ¿Viste cuando vos decís, este tipo? No, 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 no. ¿Viste que hay familia? ¡Heraldo! Justo este tipo, ¿viste cuando vos decís, no? ¡Heraldo! No, vergüenza tiene. Vergüenza todo. Ni llegan a la casa, no vienen más a casa. No tengo más invitados a casa, no vienen nada. A ver, yo quiero que entre Ángela. Vamos a hacer la entrada de Ángela. Quédense ahí, por favor, digo, se miran, mírense así como están. Ángela es la hermana de Marisa, o sea, tu tía. Quiero saber a ver qué pasa con Ángela, ¿no? Hola, corazón. ¿Cómo te va, mi vida? Bien. ¿Cómo estás, Ángela? La cara de buena que tenés, mujer. Un poco triste. Pará, estás triste, estás pachuche. A ver, ¿te cae mal que la nena se haga con Heraldo, que se haya casado? Muy mal. Muy mal. O sea, está mal. Vos lo conocés, Heraldo, hace mucho tiempo también. Sí, lo viste en fiestas. Vos la conocés, Ángela. La conocés, Ángela. A ver, ¿cómo lo definís hoy, Heraldo, cuando lo ves? ¿Cómo es él? No puedo hablar de mí. ¿Mal tipo? No me siento, no es mal tipo, pero... Un traidor. Eso sí, y estoy muy, muy... No duermo de noche. Pará, pará, pará. Vos, claro, es tu tía, vos te ama, es tu tía... Es como mi segunda mamá. Ah, ahí está. Viste cuando uno tiene una tía, yo pienso en mi tía Kuki, ¿viste? ¿Qué me puede cagar a pedo? Me puede decir, che, hace estas cosas bien, guarda con lo que dijiste hoy, marca personal todo el tiempo. Pienso en ella y digo, siempre hay una tía, ¿viste? Que es como tu referente, tu ídola. Esa tía que es como una segunda mamá, sinceramente, que si no está tu mamá, olvidate. Es como que vos confiás todo. Hablas de, hasta de cosas que quizás no hablas con tu mamá, lo hablas con tu tía. ¿Te pasa eso a vos? Sí, sí. Es re compañía. Ahora, no es el candidato para tu sobrina, vos la conocés muy bien, no es para ella. No, no, no. Porque, ¿qué ves en él? ¿Ves un viejo o ves un tipo bien que la quiere, que se tuvo que casar a escondida? Perdón, mirá la foto del civil. No, no veo un viejo, veo una persona que no es para ella. Bueno, vamos a hacer una cosa, les voy a pedir a ustedes, te voy a pedir a vos que subas al lado de tu, de la hermana, digo, de tu mujer. Te voy a pedir a vos que vuelvas a tu lugar, te voy a pedir a vos que vuelvas al lugar también. Bien. Heraldo, necesito por favor que te alejes un ratito de tu mujer. Qué feo que es, y les pregunto a todos ustedes, ¿no? Qué feo es estar enamorado. Convencerse uno mismo que está haciendo las cosas bien y que todos de afuera, que son de palo, te digan lo que le han dicho a él, ¿no? Sos un degenerado, sos un pervertido, un manipulador. Vos decís, ¿por qué a veces te pegan por hacer las cosas bien? Viste que a veces vos decís, solamente hice las cosas bien y me castigan por eso. Digo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tengo que hacer para que las cosas funcionen? Parece que cualquier demostración que haga Heraldo es fea, digamos, no está bueno, ¿no? Se tiene que estar castigando solamente por amar. Exactamente. Yo creo que cualquier cosa que haga, por más que me esmeren estar bien con Lore y haga un montón de cosas buenas, no van a ser tenidas en cuenta. Pero vas a seguir para adelante. Obviamente. O sea, esto no te lo saca nadie. Obviamente. Te convence cada vez más. Pero pará, pará. Digo, vos en lugar de ti, Ángela, pónganse un poquito más en el medio, por favor. Pónganse un poquito más en el centro. Ahí está, mirá qué bien iluminados que están ahora. Ahora sí se ven muy bien. Ángela, ¿qué es lo que te jode a vos cuando los ves? Me duele. No puedo soportar que mi hermana sufra y que suframos todo. No, estoy muy mal. No puedo, no te puedo explicar. Pero qué es, contame qué te duele, qué tenés adentro. Siento como que habrás hablado algo con tu sobrina que nadie sabe. No, con mi sobrina no he hablado. Pero tú ya no hablás. Hablás poco. Hablás. Sentís que ya... ¿Viste cuando uno toma a veces una decisión como que se pelea con uno y con todo el mundo también? Como que me duele. Es algo que no me duele. Me duele mucho y la veo a mi hermana sufrir también. ¿Sentís que tu sobrina es una rebelde sin causa? Sí. Sí. ¿Se dan cuenta lo que piensa toda la familia? Digo, ¿vale la opinión de tu familia o sentís que están todos locos? Digo, quizás es una cuestión de tiempo que lo puedan entender. ¿Qué sé yo? ¿Estás saliendo con un tipo? Perdón, te lo presento. Se llama Heraldo. Tiene 60 años. 60 años. Y vos tenés 24. Estoy dibujando mejor con la mano izquierda que con la mano derecha. Me está diciendo, si me llega a salir bien un corazón, ya está con esto. Bueno, mirá, está mejor que lo que me venía a hacer. Está bien, ¿no? Acá hay amor. No es que acá haya un amor imposible. Es que están planteando un problema donde no hay problema. No hay problema. Es cuestión de aceptarlo. Pero pará, pará. Es muy raro también que esté tu papá, tu mamá y tu tía con una misma opinión. Digo, nosotros puede ser que digamos barbaridades. Pero pará, está bien. Todos opinamos, pero ya cuando hay tres personas, ustedes son dos. Ya cuando hay tres, son mayoría. Y más allá de eso, pienso. Pienso algo que es muy claro y muy preciso. Y presten atención con lo que estoy pensando. Si a vos la familia te marca y te dice, guarda que acá te vas a tropezar y te vas a caer. Y vos decís, no, no, no. Guarda que te vas a tropezar y te vas a caer. No, no, no. Si te tropezás y te caes, ¿qué haces? ¿Quién te soporta? ¿Y tu familia o tu pareja? Digo, porque uno tiene que pensar... Digo, usted está pensando lo peor acá. Si Heraldo, por ejemplo, la engaña, vos lo ves a Heraldo con otra mujer. ¿Qué haces? Primero le hago ver a mi hija lo que yo le había dicho. Y después te encargas. Y segundo le rompo la cabeza. No, pará, pará. No es un juego de gáster esto. Vos pensás que va a ser eso. Es lo que se merece. Vos pensás que le va a arruinar la vida a tu hija. Le va a ser eso porque lo conozco. Vos pensás que le va a arruinar la vida a tu sobrina. Sí, totalmente. ¿Vos pensás que le va a arruinar la vida a tu hija? ¿Vos pensás que le va a arruinar la vida a esta chica o se la está mejorando? A ver, ¿qué pensamos todos? No sé qué va a pasar. A ver. Trato de ubicarme en lo que aquí Lorena propone, que es vivir el momento. Trato de ubicarme en este lugar. Y en este lugar ella está enamorada y él es el hombre que la trata bien, que la hace sentir bien. Y ella es la mujer que a él le da lo que él necesita. Eso es lo único que veo. A ver, Cap, perdón. A ver, Cap. Para mí ya se la arruinó. ¿Ya arruinó la vida? Sí, sí, sí. ¿Vos te sentís con la mina, con la vida arruinada? De acá es todo para abajo. Para nada. ¿Ya apagó todo para abajo? Sí, sí, sí. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, es lo que siento. Pero sí, sí, recién estaba... Pará, y si hay una prueba reveladora más. ¿Hay una prueba reveladora más? Más. A ver, a ver. De acá vimos algo que... Por primera vez digo que vimos una prueba reveladora hermosa. Se casaron. Es algo lindo, ¿no? Yo no sé a cuánta gente jode. Parece que es la peor noticia que recibió la familia. Pero hay una prueba reveladora más. Nico, cuando dicen que... ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa, corazón? ¿Qué te pasa? Cuando ella dice... ¿Qué te pasa? Cuando ella dice... Sí. Como que todos nosotros la tratamos mal. ¿Cuándo te tratamos mal? Bueno, pero no se va a casar con vos, corazón. Claro, claro. Estamos hablando de que se enamoró. Queda como que es el único que me trata bien. Pero vos querés que se quede con vos toda la vida. Señores, prueba reveladora. Empiezan los nervios en el programa. ¿Viste cuando me empezás a saltar y hablás? ¿Qué te invitó? ¿Qué te colgás? Percha, si nadie te dijo. Acá no hay lugar en el armario. A ver, señores. Prueba reveladora. A ver qué tenemos acá. A ver qué es esto. Marisa, no pensás contar la... ¡Ah! ¡Mi componera! No puedo. No sé qué hacer. No tengo el coraje de decirlo. Marisa, pará, pará, pará. ¿Por tu culpa? Pará, 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 pará. Te está diciendo tu hermana, Marisa, no pensás contar la verdad por lo que yo interpreté. A ver, déjame ver... Marisa, no pensás contar la verdad. No puedo. No puedo, no sé qué hacer. No tengo el coraje de decirlo, dice ella. No tengo el coraje de decirlo. No, por tu culpa, mi sobrina se arruinó la vida. Si vos no lo decís, yo voy a tener que confesar. Ay, 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 si vos no... Pará, 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 pará. ¿Para qué ponen agua así, chicos? ¿Para qué ponen agua así? ¿Para qué? Hace falta, chicos. ¿Quién es el que quiere destruir la familia? Perdón, Fabiana, vos sos la responsable de producción. Vení por... No, no, sí, ahora no sos la responsable. Vení, por favor. Vení, por favor. ¿Cuál es el objetivo de ustedes, chicos? ¿A reunir familias? Porque después pongo la cara. Yo la gente me dice, Nicolás, ¿cuántas familias se pelean en tu programa? Digo, ¿quién es el que hace estas cosas malditas? ¿Es usted? ¿Quién es, Fabiana? No, no, no. Ella tiene algo para decir porque sabe una verdad. Nosotros no la sabemos que la diga. Tiene que decir una verdad. O sea, ¿cuál es el objetivo acá? ¿Destruir esta hermosa pareja? No, jamás. Siempre a favor del amor. Siempre. Yo tengo que estar lidiando después. Y bueno, sos el conductor. Ok, gracias Fabiana. Gracias, gracias Fabi. O sea, hay verdades acá. Sí, hay verdades. Que si no las dice ella, las tenés que decir vos. ¿Qué verdad tenés que decir, corazón? ¿Por qué estás con los ojos llenos de lágrimas ahora? Hacen un primerísimo primer plano. Pepe, pepe, pepe. Dale, 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 dale. Dale con todo. Mirá esto. Mirá esto. A ver, mirá esto. Mirá esto. No, no, quiero que vean. Porque quiero que vean los ojos de esta mujer. Acá hay nervios. Va a confesar la verdad, no la va a confesar. ¿Qué pasó? Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Vení para acá. Vení para acá. Porque quiero ver qué ven en los ojos de esta mujer. Que ya cuenten la mejor noticia del mundo, ¿no? Que ya cuenten la mejor noticia del mundo. A ver, quedate ahí. Quiero que miren. Mirá. Mirá ahí. Quedate acá. Mirá lo que es esta mirada. ¿No les dice algo acá, chicos? Acá oye remordimiento, dice Celia acá. Angustia, te veo llorando, te veo emocionada. ¿Cuánta presión podés tener? ¿Vos sentís que tenés que decir una verdad hoy? Que no importa nada. ¿Vos sentís que tenés que decir algo que podés...? Yo no puedo más. ¿No podés más con qué? Con esta relación. Con lo que tengo acá adentro. Pero vos mirá a toda la gente. Vos mirá a toda la gente que te están diciendo muchas cosas. ¿Sabés qué pasa? Están todos así, mirá. Estamos esperando a seguir algo. Como diciendo, dale, 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 largá. ¿Sabés qué pasa? Que si vos te seguís mintiendo vos mismo. Tuviste una afer con él. Pare, 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 para en el fondo. ¿Tuviste una afer con Heraldo? Sí. ¿Tuviste con él? ¿Tuviste una relación con él? ¿Antes de qué? ¿Qué estamos mezclando, chicos? ¿Qué es esto? ¿Huevo podrido? ¿Vos estuviste con él? Sí. ¿Cuándo? ¿Vos estuviste con ella, Heraldo? Sí. ¿Nunca me lo dijiste? ¿Cuándo? Pará, pará, pará un poquito. ¿Cómo? ¿Hace cuánto estamos hablando? Pará, pará un segundo. Pará. ¿Puedo explicarlo? Anda a tu lugar, por favor. Anda a tu lugar. Anda a tu lugar. Anda a tu lugar. ¿Qué querés explicar, Heraldo? ¿No sabías? Nosotros con Leo y Mari y otros grupos de amigos íbamos al teatro, íbamos a bailar. Perdóname, Leo. En ese momento ella no estaba con Leo. Y yo tuve una afer con ella. Pero no pasó nada. Pero como sabía que ella le gustaba a Leo, después me abrí. ¿Te abriste? Exactamente. Pero pará, ahora uno se pregunta. ¿Vos sabías que tu mejor amigo había salido con tu actual mujer? No. ¿Cómo no sabías, hermano? No sabía. ¿Qué, 30 años después te venís a enterar? Me entero ahora. Esta es la verdad. Esto lo sabés vos. ¿O hay algo más? Ay, pará, pará. Si vos no lo decís... Si vos no lo decís que... O sea, no decís... Pará, pará. No, pará, pará. Pará en el segundo. Pará, pará en el segundo. Claro, entonces yo ahora puedo plantear... Pará, yo puedo plantear... Pará, yo puedo plantear entonces ahora que tu mamá está celosa de tu relación. Claro, es eso. Ah, son celos, chicos. Avísenme. O sea, ella en vez de estar enocada porque vos sola dices que estás saliendo con él, tu mamá está celosa porque le está sacando una persona con la que ella estuvo. ¿Es esto, Silvia? Pará, si ven lo mismo que yo, si no, si ven lo que yo estoy diciendo. Y sí, es muy probable que haya de bronca... No, no hay celos. No te voy a decir. A ver, a ver. A ver, que consideraba a su enamorado que esté enamorado de la chica. Sí, puede ser. Perdón, pará, pará. Lorena, tu marido, porque es tu marido, tuvo una relación con tu mamá. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo te caes? No puedo creer que vos no me dijiste nunca nada. ¿Por qué no le dijiste nada, Heraldo? Porque fue una fe. Fue una fe. Fue una fe. Fue hace mucho, éramos muy jóvenes. Fue hace mucho. Fue hace mucho, eran jóvenes. Y como que ya estaba descartado, es como que no pasara nada, no te pasa nada hoy con ella. Sí, sí. No, obviamente. O sea, vos saliste con tu suegra, ¿puedo decir eso? ¿Vos saliste con tu suegra o con la de... Y sé que vos le dijiste, pero es un quilombo. No, era la suegra. Vos saliste, vos tuviste de novio con tu suegra. No, no era la suegra. No era la suegra, era la suegra. Pero escuchame. Pau, hubo una afer con tu suegra, tuviste relaciones con tu suegra. Una afer con una mujer. Que después fue... Pará, 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 no era tu mujer, perdoname, vos no estabas con ella. Pero recién nos conocíamos, leo. Claro, pará, 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 claro. O sea, ¿y vos sentís celos hoy? No, no, no. ¿No sentís celos? No. Pero él me sedujo a mí, yo sé, por todo lo que ella está pasando, porque yo ya lo pasé. Vos ya lo conocés a él, ¿sabés cómo es? Es un manipulador, por eso lo conocés mejor que nadie. Chicos, acá hay algo que no me cierra, en serio. Todos te mienten. No, porque vos me estás mintiendo, hermano. No, todos te mienten. No, vos también me estás mintiendo a mí. No, ¿por qué? Vos me estás cargando a mí, en serio, me estás cargando. ¿Vos te pensás que este programa lo hacemos desde ayer nosotros? ¿Cómo lo sabías? Pero escuchame una cosa, genio. No, 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 párenos un segundo. ¿Vos me estás cargando? ¿Me estás faltando el respeto a mí? No, no, no. Yo estoy acá para ayudarnos, no estoy acá para generar quilombo. ¿Y a vos qué te pasa? Digo, vos estás acá como diciendo, decir la verdad, decir la verdad, vienen acá y lo dicen así como si nada. Y vos, que estás jugando a hacer el rol de una situación diciendo, soy la madre perfecta, soy la mujer perfecta, hija, no hagas esto, no hagas lo otro. Y no sos capaz de decir ni la verdad a tu marido, ni la verdad a tu hija. Y vos como hija, digo, ¿no te da vergüenza? No puedo hablar. ¿No te da vergüenza con el hombre que estás? Te lo pregunto, quizás no te da vergüenza. Aparte de tener que llegar acá. Perdón, y vos, Heraldo, ¿hace falta llevar a una chica de 24 años en esta situación? A exponerla en televisión, a estar acá, a decirles el amor de mi vida, voy, me caso con ella. Mi esponjista mía, ahora le queremos ver a ella. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa acá? ¿Qué se piensa? ¿Que estamos perdiendo el tiempo? Se sacaron la careta. No, 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 pará, pará. Se sacaron la careta. Perdón, perdón, porque es tu familia. Se sacaron la careta. Es tu familia, maestro. Hacete cargo, pará, 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 pará. Hacete cargo. Háganse cargo, chicos. No puede ser que los platos rotos los pagamos nosotros. ¿Qué se piensan que somos? ¿Qué se piensan que somos? ¿Qué se piensan que hay? Porque hay secretos, así que se van revelando así como si nada, venimos a pagar los platos rotos nosotros. Háganse cargo. Háganse cargo. ¿Vos estás celosa, mujer? No. Perdón, ¿esto hace ruido, Silvia, en el núcleo familiar? ¿Impacta o no importa? Mi mamá estuvo con mi pareja. No, sí, sí. Sí, embarra. Embarra absolutamente. Porque además, en esos silencios de mesa familiar, ponerle que lleguen a ese momento, que haya un bebé, hay como unas miradas de vos estuviste con mi marido, escúchame. ¿Entendés? Me imagino que para Lorena debe ser muy difícil. Heraldo, qué mal que arrancaste, hermano, ¿no? ¿Viste cuando te quedan secretos abiertos? Cuando te quedan filtraciones. No, no. Cuando no está la membrana esa recubridora y se empieza a filtrar de a poquito. Membrana, membrana, goté, goté, agujero, chau, cayó la pareja, cayó la construcción. Digo, vos querías formar una familia, soñar con ella. ¿Vos pensás que arrancaste bien mintiendo? Vos mentiste, loco. Yo no mentí. Ocultaste. Perdón, ¿ocultar es mentir o no es lo mismo? ¿Para vos te mintió o no te mintió? ¿Sabes lo que es? Nadie me siento una estúpida. ¿Sabes lo que es que tu marido... ¿Por qué es tu marido? Mi marido, mi mamá, todo. Estuvo con tu mamá. O tu mamá estuvo con tu marido. ¿Qué sentís ahora? Asco. Asco. Asco por él, asco por tu mamá, por los dos. Por los dos. Y que no me lo hayan dicho, que me lo hayan dado por estúpida. Encima me tengo que integrar en la tele. Perdón, fue una noche, fueron 15 días, fueron 20, un mes, dos años. ¿Cómo fue el afer este? ¿El afer es una noche, un contacto, algo, pasó algo y chau? Fue poquito tiempo, nada más. Poquito tiempo. Y Lorena... A ver, chicos, pare. Yo reconozco que a Lorena no le dije que había salido con Mari. ¿Y a vos te parece, hermano? Pero ella sabe que yo... ¿A vos te parece? Sos un tipo grande, grande. Sos un tipo que ha vivido cosas. 24 años tiene. Si vos decís que sos grande, si vos decís que tenés las cosas claras y ya viviste vida. La verdad, ante todo, ¿qué tenés para perder, maestro? ¿Podés perderlo todo en una hora, en una hora y media, dos horas que dura el programa? ¿Estás dispuesto a perderlo todo por seguir mintiendo? ¿Qué te pasa? Yo no mentí. Es la familia más rara que hemos tenido hasta ahora en un programa. ¿Qué les pasa? Porque, ¿qué se piensan que... De vuelta, ¿qué se piensan que eso? ¿A qué ves, Silvia? Son, perdón, son una manga de distorsionados todos acá. A ver. Sí, de todas maneras estamos entrenados, Nico, nosotros acá en descubrir secretos y en contar verdades. Y después vemos el alivio que se siente cuando todos pudieron decir la verdad. Yo creo que acá la señora Ángela insiste en que tienen algo que saber. Insiste, ya lo dijo todo, ya está. Silvia, pará, pará. Ya lo dijo. Hay una a favor también. Digo, estamos juzgando a Marisa y Heraldo y ahora me relaje un poquito. Ya está, ya me enfrí. Ya se me pasa muy rápido. Estamos juzgando por una noche, dos noches, lo que sea, algo que pasó, que quedó en el tintero. No es que ellos siguieran saliendo, chicos. Claro. Ya está, pará, pará. Pará, ya está. Digo, no sientan más presión. Ya está. ¿Por qué seguís angustiada? Ya está. Si fue un tiempito cortito, ya está. No hay por qué angustiarse o no. No hay por qué angustiarse. ¿Por qué seguís así? ¿Qué te pasa? Porque ella no puede casarse con él, no puede vivir con él, no puede hacer una familia con él. Hermana. Paren, paren, paren. Paren porque yo matemáticamente y cosas que de verdad, digo, no sé para dónde va a salir disparado esto. Lo único que les voy a pedir a todos ustedes, sinceramente, a tus ojos también. Ay, a tus ojos también. Digo, parecía la familia Ingalls, viste, que vos decís, perfecto, viene todo bien. Dije, viene la tía, va a contar qué lindo. Yo los veo bárbaros, pensé que iban a ir a apoyar. La tía vino para pudrirla. Digo, no sé qué clase de tía sos, porque si sos una buena tía, podrías guardar algún secretito para que no se pudra todo. ¿Me entendés? Decime que vos también tuviste una relación con él y ya está, completamos la frutilla y el postre. No, no, decímela, perdón, pero Ángela, Ángela, para, para, en serio. No, no quiero que sufran mis sobrinas. Yo me llego a enterar que vos también tuviste una fe, una noche, dos noches, dos meses de novia. Digo, y acá pegamos media vuelta y nos vamos. Yo a mi hermana la quiero mucho. Digo, decime, qué cara de buena tienes, sos más mala. No, yo a mi hermana la quiero mucho, pero no puedo soportar esto, no puedo. ¿Qué es la presión? ¿Vos con eso te contás todo? Todo. Todo y más. Todo, todo. O sea, hay cosas que él no puede saber que vos sabés. Sí. ¿Y a vos te molesta eso o es normal también de la relación de los hermanos? No, me molesta, hay cosas íntimas que me molesta. Vos deberías saber todo de tu mujer. Porque tenía mucha charla con él. Esto no lo sabías. No, no, tenía mucha charla con él. Y te jode saber que estuvo, por ejemplo, una noche, dos noches con tu mejor amigo también, tu mujer y tu hija, hermano. Sí, por eso. O sea, es como que todo lo que está con vos está con Heraldo. Uy, pará, suena horrible esto. Todo se ensució. Pará, todo lo que está con vos está con Heraldo. O todo lo que agarraste vos lo tuvo Heraldo. Claro, es como que agarré la sobra. Compartís todo. Entonces sí, familia. Más familia que nunca. Con razón te sentís familia, Heraldo. Digo, sos más familia que nunca, tenés más confianza con todo. Sí, es verdad. No, no, encima lo delirá. Encima dice, es verdad. Encima, perdón, ¿qué sentís ahora por tu marido? ¿Qué sentís? Heraldo, mirá lo feliz que estaba ahora. Mirá la cara de traste que tenés ahora. Ahí está. Mirá, mirá la felicidad que tenés. Mirá. De un poco. Es como que estoy conociendo otra parte de él que no. Yo pensé que ya lo conocía. Ay, pero pará, ¿vos tenés un pasado? ¿Vos tuviste novios antes? Sí, pero... Bueno, es como que Heraldo se enteró que tuviste un novio que antes no tuviste, qué sé yo. Bueno, pero estamos hablando de mi mamá. Pero pará, ¿sabés lo que es el término? Pará, 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 ¿sabés lo que es el término afer? Estamos hablando de una salida, de un tachangó, o tachangó se le dice ahora. Justo con mi mamá. Un asalto, un par de escuetazos al aire, un pa, 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 unos tiros. Listo. Tampoco es que estamos hablando de una guerra, chicos, de seis meses, ¿me entendés? Ni una batalla, de algo... Silvia, mirá como siento yo, no sé qué es eso. Dale, Silvia. No, no, pero te veo describirlo y parece que no sé. ¿Hay algo más? Perdón. ¿Qué te pasa, corazón? Porque como que en vez de aliviarte esto, te pone peor. ¿Qué ves cuando lo ves, Heraldo? ¿Qué ves en él? Él es el padre. No. ¿Eh? No. ¿Qué dijo, Nico? No escuché. ¿Qué dijo? Pará, pará, pará. Pará. No. Paren, porque yo no sé si... ¿Qué dijo? Nadie escuchó nada. Pará, pará. Sí escuché, pero no puedo creerlo. Escuchame una cosa. Vení, vení, por favor. Uy, Fabi. Fabi tiene la culpa. No. ¿Vos dijiste que acá sos la que dirige toda la batuta de producción? No, 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 bueno. Somos un gran equipo. ¿Vos escuchaste lo que acabas de decir? No, la escuchamos con la realidad. Ah, nadie escuchó. Ustedes hicieron lo que no escucharon o no escucharon? No escuchamos. No escucharon. No queríamos. ¿Por qué me decís hay una prueba reveladora y por qué esta mujer está hablando y está diciendo cosas que... ¿Alguien escuchó acá lo que dijo? Yo lo escuché, claro. No quiero escuchar. La reveladora está cargada. No quiero escuchar. Ah, encima hay una prueba reveladora más. Exacto, ponela. No son las mismas de antifabicos, ¿eh? De verdad te lo digo, claro. Es difícil. A ver, señores. ¿Estás seguro que no escucharon lo que dijo? Yo se lo voy a volver a preguntar ahora, para que lo aclare directamente. Prueba reveladora. Ay, Dios. Play. A ver cómo andás. Alejate de mi hija. Alejate de ella. Alejate de ella, alejate de ella, de todos nosotros. Estoy enamorado de Lorena, María. Ay, ya me usaste una vez a mí. Ahora la querés usar a ella. ¿Querés arruinar mi familia? Soy feliz con Lore. Soy feliz con Lore. Vas a ver consecuencias. Lo lamento, Mari. Chau. Chau, Mari. Te lo vuelvo a preguntar. Va a haber consecuencias. ¿Qué fue lo que dijiste, mujer? Pará. Digo, perdón. Pará. Vení. Vení acá. Porque si vas a tener que decir algo, repetirlo, lo que sea. El que lo escuchó, lo escuchó. Nico. Se pará un segundo, por favor, mujer. La verdad, Ángela, siento una gran decepción por vos. Acá, acá las personas que vienen y presionan y vienen a decir las cosas, o las cosas las decís o no las decís. Necesito que cuente la verdad. Acá las decís o no las decís. ¿Qué verdad cree que cuente? No, yo no la puedo decir. Es algo que me está matando hace mucho tiempo. Te está matando. Te está matando. No, vos no podés decirla. Vos podés decir la verdad. No puedo, no puedo. Heraldo, bajá por favor. Bajá por favor. Vení vos, bajá por favor. No. ¿Puede ella? No, no, no. ¿Puedo darle un abrazo a mi hermana? Yo la necesito. Yo no puedo creer. Necesito el abrazo a mi hermana. Lo estoy recibiendo en este momento. Hay una cantidad de mensajes que me están diciendo que sos una sinvergüenza. ¡Sinvergüenza! A ver, a ver. ¿Vos escuchaste lo que dijo tu mamá? No. Ah, nadie escuchó, chicos. ¿Alguien de ahí escuchó? ¿Me lo pueden poner en los tweets, por favor? ¿Nadie lo escuchó? ¿Nadie lo escuchó? Va. O sea, soy yo el que inventa que ahora estoy loco. Yo enloquecí con esta familia. Está bien, chicos, claro. Está bien. Me rompo un hombro en el oído, chicos. Por favor, les pido, ¿eh? Por favor, les pido. No, no, pues si eres un papelón. Escuchame una cosa. Te juro que pensé que Marisa... ¿Viste a esas mujeres intachables que las ves así? ¿Cómo me equivoco, Dios mío? A ver si sé. Mirá, Nico, escúchame. Igual si pasó algo entre ellos, creo que hablando los tres lo podemos superar y ya está. Fue algo del pasado hace mucho, mucho tiempo. No, no, no escuchaste nada, ¿no? No. No escuchaste nada. No es que lo encara a tu marido diciendo que tenés que decir algo, vas a hablar en la familia. Pero ya está, ya lo dijo. ¿Dijo algo que lo escuché yo solo? Yo solo lo escuché nada más. Acá me dicen todo, hay 300 personas trabajando, me dicen que nadie lo escuchó. ¿Lo escuché yo? ¿Qué invento cosas ahora? Ahora soy yo el que inventa cosas. Claro. Soy yo el que inventa cosas. Siempre me toca hacer cargo yo, sinceramente. Ese programa que más me enojé de que estamos haciendo yo de problema, ¿por qué me hacen enojar? Chico, no me puedo enojar yo. No te lo tomes personalmente. Pero no me lo tomo personalmente, pero tengo que hacer algo por esta mujer. ¿Vos no escuchás lo que dice tu mamá? ¿La conocés a tu mamá? ¿Sabés la presión que tiene? ¿Sabés la presión que tiene? Pero ya lo dijo, ya está. Dale la mano a tu mamá. Agarrae la mano, mirá lo nerviosa que está. Agarrae la mano. Podemos hablar. Agarrae la mano, ¿sí? Amá, podemos hablar. Te quiere decir algo, corazón. Te quiere decir algo. Podemos hablar a los tres. Señores, díganselo a esta chica, decíselo y que se escuche fuerte. Marisa, decíselo. Es tu padre. ¿Quién es tu padre? Heraldo es tu padre. Heraldo es tu padre. No, lo último que faltaba, no. Él es el papá de ella. No. Y vos no sabés nada. Nunca me lo dijiste, Marisa. Nunca me lo dijiste. ¿Se dan cuenta que yo he escuchado bien? Fui una tonta. O sea, Heraldo es el papá de tu hija. O sea, no es Leonardo. Vos, padre, paren, paren. O sea, te casaste con tu hija. ¿Ves? Más carona todavía. Pará, 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 pará. Pará porque esto es heavy, ¿eh? Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Vos lo sabías? ¿Por qué lo ocultaste? Porque no me quería arruinar la familia. No quería perder a Leo. No quería perder a Leo. Vos amás a Leo. Pero ¿estás segura de que tu hija es de Heraldo? No de Leo. ¿Y ahora? María, eso es un horror, María. Perdón, legalmente, Car, que hay una disolución de matrimonio. Que automáticamente. Se vuelve en uno el matrimonio. ¿Lo hizo con esa frialdad? ¿Lo hizo usted? No tiene validez. No tiene validez. No, no, es que me quedé pensando. Recién lo comentaba. No lo puedo creer. Silvia. Y nada, fuimos profundos y visualizamos. Y la verdad que es un asco. Sí, es un asco. Heraldo. No, 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 no hay derecho. Hay que condenar a esta señora. A ver, a ver, perdón, es negar un poco la identidad de ella también porque tiene el apellido de él. Claro, no hay derecho a hacer eso. O sea, vos, ella fue de ir presa, perdón. Obvio, sí. Ella fue de ir presa. Total, sí. Ustedes son por acceso. Hay un montón de gente del otro lado y seguramente habrá alguien de la justicia. No, no, bueno, no. No, no, es nuestra responsabilidad también. Hay que mostrar que somos dos. Yo con razón me estoy enojando tanto. Es como que llegan por primer acceso. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Y ahora, digo, te quedás sin tu marido. Y vos eras cómplice. Pobre que no. Sí, pero... Merece el mismo castigo. Pero era algo que ella siempre me dijo que me callara la boca. Que tenías que callar la boca. Que callar la boca. Y yo con un salame. El salame soy yo. Acá la hija, la hija que no era mía, criándola como si fuera el padre. Pero es tu hija. No, es la hija de él. No, pero es tu hija. Porque encima... Porque encima... No, me doy cuenta. Por eso estoy enojado. Mira que yo no sé enojarme. Quizá a veces... Pará. Vamos a relajarnos un poquito. A ver, acérquense un poquito. Por favor. Quizá a veces uno hace lo que puede. Hasta en los mismos errores. Quizá uno, equivocándose, también lo maneja como puede. No como debe. Cualquier persona que esté del otro lado, mirando el programa, se debe haber equivocado alguna vez. No sé si en esta magnitud, porque esto es grave, grave en serio. Creo que es la primera vez que nos pasa algo así tan fuerte. Se dan cuenta de lo que es ocultar, lo que es mentir, lo que es negar. Digo, arrancó ella oponiéndose. Después nos enteramos que estaban juntos. Y ahora nos enteramos que encima el papá... El papá es papá y esposo. O sea, no solamente estuviste con ella, sino también estuviste con tu hija. A ver, me parece que llega hasta acá un punto. O sea, me parece que profesionalmente corresponde que esto lo terminen tratando, chicos, como corresponda. O sea, si es en la justicia, en la justicia. Si es con algún psiquiatra, un psiquiatra. Si es con terapia, con terapia. Creo que el programa, en ese sentido, llega a un lugar donde los invitamos y donde les podemos dar las herramientas para que ustedes lo vean y revean esta historia. ¿Querés decirle algo? ¿Querés plantearle algo a tu mamá? ¿Sentís que es una traidora? Es una basura. Una basura. ¿Y a tu marido, que es tu papá? ¿Quién es tu papá? No sé, no sé. Me querés mi papá ahora, no sé nada. ¿Te das cuenta de dónde queda esta chica con 24 años? O sea, es como que volvés a nacer. Volvés a nacer, no cómo. Volvés a nacer. ¿Qué está hablando Carlos? ¿Qué quiere? Estoy escuchando. ¿Qué quiere? ¿Qué está viendo Carlos? La situación, no estamos hablando, no estamos imaginando lo que han vivido, no... O sea, hasta el plano legal también, ¿no? Es una locura esto. Perdón. La verdad que estamos muy asombrados. Ella se casó en secreto. Y esto no va a quedar acá. Ella se casó en secreto también. Todo secreto. Si lo hubiese dicho a la madre, quizá no hubiese... Sí, nadie se cuenta nada. Claro, todos acá ocultan. No ocultan, no ocultan. No mienten. Mirá la macana que hay. Mirá la macana que hay. O sea, acá no se mienta, acá se oculta, que es peor todavía. Uy, terrible. Mirá cómo se arrastra esto. ¿Y acá está el pelotudo? Sí, ahí está el pelotudo. Tiene razón. Acá está el pelotudo. Tiene razón. Tiene razón. El único que no mintió. Los invito a retirarse a ustedes. Seguramente seguirán una charla familiar o no. Quédense ahí donde están porque esto va a girar. Quédense acá. Marisa, lamentablemente te tengo que despedir del programa. Y te tengo que decir que asuman las consecuencias y las responsabilidades. Yo sé que quisiste hacer bien las cosas, te salieron pésimo. Y tus 30 años se te están volviendo encima. Te invito a retirarte por allá. Gracias. Heraldo. Bueno, habrá que tomar cartas en el asunto. Seguramente recupera el tiempo perdido. O iniciar las acciones correspondientes también. Yo pedir un ADN mínimo, ¿no? Para, digo, porque esto puede ser una mentira también de la madre. Como una trampa para decir que se separen. ¿Qué sé yo? Quizás haya una sorpresa. Vamos a estar atentos a ver qué pasa. Yo creo que... Y si es una coartada para decir que la madre, decir, separense y está la manera que tengo. Digo, sale perfecto, ¿no? Digo, ojalá que haya una ilusión. A ver, Heraldo. Yo creo que si es verdad, todos nosotros le arruinamos la vida a Loro. Esa es la realidad. Gracias por haber venido. Entonces retirate por acá. Lorena, gracias por haber venido. Te deseo lo mejor, corazón. A no bajar los brazos, ¿eh? Gracias, ¿eh? Creo que ha sido una de las historias más impactantes desde el lado de la mentira. Ustedes se dan cuenta hasta dónde puede llegar una mentira.